Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Yo, el rey Arturo, no muero por accidente capítulo 81 autor, Mingyue Ben Wuchen. Después de todo, a una distancia muy corta, enfrentarse a un Cervantes sigue siendo un poco peligroso. ¿Un mago? Juana de Arco Alter quedó desconcertada y luego se interesó. Más bien, cuando conocí a Arturo, todos mis intereses, sin importar el aspecto, ya estaban planteados. Al ver que la otra parte no parecía tener dudas, simplemente creyó en sus propias palabras, y Arturo de repente entendió por un momento. ¿Cómo se esperaba de ti, Ethan? Resulta que la gente en vidas anteriores decía que Gary era la mejor mujer para tratar. No es exagerado. Con esta personalidad ingenua, ¿todavía dices que no eres un santo? Solo una investigación trivial sobre la manipulación del flujo de aire. Arturo se hizo a un lado directamente y mostró investigación mágica, documento oficial del gobierno británico frente a Juana de Arco Alter. De todos modos, eres una chica de pueblo y analfabeta, ¿qué pistas puedes encontrar? Este rey está contigo, va. Este rey te concede el honor de tener el mismo apellido que el mío. Juan de Arco Alter miró casualmente la imagen, y su voz, tarareando suavemente, parecía algo agradable por alguna razón. Inmediatamente, fingió señalar y señalar, como si realmente estuviera involucrado en esta investigación mágica, pero la mayoría de las veces, sus ojos miraban a Arturo y tenía miedo de ser descubierto, por lo que apartó la mirada por un momento. Este look es simplemente, deja que Arturo se cubra el estómago y lo soporte desesperadamente. Es demasiado linda, esta mujer. No lo digas, por favor no continues, tengo muchas ganas de reír. En este momento, Juana de Arco Alter, como una persona que no entiende de arte entrando a una exposición de arte, sigue asintiendo con admiración ante un cartel que se ve bien, pero que en realidad se mezcló accidentalmente con la pintura al óleo. Todos a su alrededor lo vieron y dieron una pequeña pista, pero no querían romperlo, pero Juana de Arco Alter ignoró por completo los recordatorios de otras personas. Es como este tipo de sentimiento. Después de todo, apenas eres una persona de alto rango en el ejército romano, y te enfrentas a documentos que amenazan la fundación del país enemigo, pero eres indiferente y realmente lo comentas como una investigación mágica. Esta escena, mientras alguien la conozca, le resultará divertida sin importar quién sea. Como se esperaba de ti, la chica del pueblo de Orleans. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Tu expresión ha sido rara desde hace un momento. Dijo Jeanne Alter enojada, de hecho, no pudo evitar sentirse nerviosa, por temor a que se viera el hecho de que no entendía la magia. A través de la otra parte. De hecho, esto no es entender la magia. Tal vez a los ojos de Juana de Arco Alter, el documento que tiene delante no sea diferente de una pintura fantasma. No, podría ser algo aún más extraño. Arthur pensó felizmente en su corazón, pero mantuvo una perfecta sonrisa educada en su rostro. ¿Quieres decirle a esta mujer que si ella es realmente una maga, alguien leerá su propia investigación, especialmente alguien que también entiende de magia, que es diferente del odio de Haitian, olvídalo, deja que esta mujer actúe de nuevo. Después de todo, fue realmente agradable, incluso más feliz que cortar a Merlin como de costumbre. ¿Cuál es la expresión de tu rostro, no lo crees? Entonces te enviaré una rara amabilidad y te lo haré saber. Nosotros, los servants, cuando aparezcamos en este mundo, se nos dará mucho sentido común de esta era, que incluye magia. Hablando de esto, la voz de Juana de Arco Alter tembló, obviamente sin confianza. Sí, está incluido, el sentido común de la magia también es sentido común. Así que no me mires como si no fuera un trabajo de caster, pero también entiendo la magia. De verdad. Puedes hacer magia, de todos modos, es mejor que tú, te estoy señalando. Después de obligarse a terminar de decir esto, Geanne Alter no se atrevió a mirar a Arthur. Este tipo de cosas son realmente difíciles de decir, demasiado fáciles de exponer. Incluso podía imaginarse cómo se vería a Arthur a sí misma después de que se expusiera la mentira. Maldita sea, ¿por qué se volvió así? Si lo supiera desde el principio, admitiría que no puedo hacer magia. Juana de Arco Alter empezó a desfallecer, como un preso a la espera de ser juzgado por un crimen, no sé si de vergüenza o de miedo, y se estremeció sin darse cuenta. Obviamente es una expresión de orgullo, y el tono es bastante fuerte, pero le da a la gente una atmósfera de intimidación. Esta mujer es muy interesante. Arthur de repente no quería volver a Gran Bretaña, por lo que siguió las palabras de Geanne Alter y continuó. Es increíble, el llamado Cervant. No esperaba que su excelencia Juana de Arco tuviera una investigación tan profunda sobre la magia. Entonces, ¿puedes preguntarme sobre este canto aquí y la forma de entregar el poder mágico aquí? ¿Cuál debería usarse específicamente? ¿Qué tipo de velocidad? Esta magia, cada vez que llegue a este lugar, fallaré. Arthur sonrió y señaló un fragmento de texto en la imagen, mirando a Geanne Alter, la alegría, placer, en su rostro era muy real. Frente a esta mujer tonta y encantadora, ya no hay necesidad de ocultar nada. ¿Ah? ¿Tú, este lugar del que estás hablando? ¿Eres un idiota? Por supuesto, cuanto antes mejor, dijo Juana de Arco Alter presa del pánico. Sí, la próxima vez que uses magia, debes acelerar. Puede tener éxito. Para aumentar la credibilidad, Juana de Arco Alter levantó la voz inconscientemente. Pero cuanto más es este el caso, menos confianza parece. Oh, entonces eso es lo que sucedió. Gracias, su excelencia Geanne Alter. Eh. Es solo una pregunta muy simple, eres demasiado estúpido Geanne Alter miró hacia otro lado. Y aquí y aquí. Y entonces, dos personas con magia completamente diferente comenzaron a hablar sobre magia. Lo más inaceptable es que Arthur, según las instrucciones de Juana de Arco Alter, usó un vestido mágico tipo carta para jugar la magia que dijo solo existe en teoría. También siguió agradeciendo a Juana de Arco Alter con una mirada de sorpresa, diciendo que sus habilidades mágicas habían mejorado mucho y así sucesivamente. Hizo que Juana de Arco Alter comenzara a dudar de si realmente tiene talento para la magia. No puedo decir, ¿en realidad soy un genio mágico? Juana de Arco negó con la cabeza, su rostro no estaba rojo y elogió con rectitud. Eh. Este nivel de magia solo es fácil para mí. Pero tu comprensión no es mala, solo doy un pequeño consejo, puedes después dándome cuenta de tanto, sigue trabajando duro, tal vez ese día, podrías ser capaz de convocarme, o algo. Al final, la voz se hace cada vez más pequeña. Su excelencia Juana de Arco, ¿qué acaba de decir? Lo siento, no lo escuché claramente, Artur, que lo escuchó muy claramente, se disculpó con una sonrisa. Nada. Buidoso, nada. Jeanne Alter de repente se sonrojó y agitó las manos indiscriminadamente, antes de calmarse después de un rato. Después de esperar un rato, al ver que la sonrisa de Artur seguía siendo tan alegre y educada, Juana de Arco Alter se sintió aliviada y se dio la vuelta tímidamente. Está bien, no me llame su excelencia en el futuro, suena problemático. Solo llámeme Juana de Arco, no, llámame Alter. No hay problema, su excelencia Alter. Ya está todo dicho, solo llámame Alter, ¿no entiendes el lenguaje humano? Está bien, Alter. Por cierto, ¿qué hay de ti? ¿Cuál es tu nombre? Estoy de buen humor, especialmente si se te permite reportar tu nombre, lo recordaré, todavía es posible por el momento. Hum. Por en aras de que seas tan interesante, recordaré tu nombre especialmente. Juana de Arco Alter observó a Artur en secreto, temerosa de que la otra parte lo rechazara por su tono. ¿Pero qué puedo hacer, simplemente no puedo evitar usar este tono? Juana de Arco Alter estaba arrepentida y nerviosa. Afortunadamente, Artur tenía una sonrisa amable, agradable, en su rostro como de costumbre, y tomó su mano muy caballerosamente, inclinándose levemente. Es un honor para mí ser recordado por una hermosa dama como tú. Me llamo Artur, y espero que este nombre siempre estará contigo. ¿Arturo? No, es solo un malentendido, tal vez es solo una coincidencia. Artur señaló la bandera romana en el campamento. Este es el campamento romano. Es solo el mismo nombre, eso es realmente desafortunado. Juana de Arco Alter se veía rara y, aunque estaba aliviado, siempre sintió que algo andaba mal en su corazón. Pero mirando los ojos sinceros de Artur, inmediatamente dejó atrás todas las dudas. Artur es tan guapo, no, un mago tan sincero, incluso si es malo, ¿dónde puede ser malo? No tiene nada de malo, ciertamente no. 143. Motivo de la guerra. Artur se quedó en el campamento romano durante dos días más, sin importar cuán presionado por Aige, no tenía la intención de regresar a Gran Bretaña. Después de todo, Juana de Arco Alter es tan bueno para jugar, ejem, la chica es tan linda, Artur no puede evitar querer burlarse el uno del otro. También fue en este día que tomó una decisión. Así es, como todos pensaron, el llamado esquema de secuestro. Es cierto que una vez que un sirviente firma un contrato con un maestro y usa el hechizo de comando como certificado, la relación maestro-esclavo es difícil de romper. No todos los servants son capaces de resistir comandes pelles. Teóricamente, el maestro de Juana de Arco Alter debería ser el emperador de la espada Lucius, y con la lujuria del emperador, es imposible dejarlo pasar sin importar qué. Desafortunadamente, la premisa es que tienen que firmar un contrato. De hecho, sólo hay un servant que ha firmado un contrato con Lucius, y ese es Boudica. Este contrato es puramente por el mal gusto de Lucius. Más tarde, cuando convocó al resto de los sirvientes, debido a la intervención de Meli, Lucius decapitó y mató a Assassin en el acto, después de eso, despreció a estos sirvientes, lo que resultó en la incompletitud del contrato. Por lo tanto, el maestro actual de Juana de Arco Alter no es tanto Lucius, sino el santo Grial en manos de Lucius. La función del contrato también se ha debilitado en gran medida, dejando sólo el efecto básico del suministro de energía mágica. Es decir, siempre que se prepare una escritura de venta, y con el consentimiento de las partes, es totalmente posible que Arthur obtenga Juana de Arco Alter. El único problema ahora es la inexplicable hostilidad de Juana de Arco hacia Gran Bretaña. Por mucho que a Arthur le gustaría decir, querida, en realidad deberías odiar a los sajones, no a los celtas. Pero obviamente las cosas no son tan simples, si lo explicas directamente, se estima que será considerado como retórica, pero tendrá el efecto contrario. Entonces, él comenzará a prepararse en los próximos días. ¿De acuerdo? ¿Por qué Arthur sabía tanto sobre la inteligencia de Roma, incluso el secreto de que el Servant no firmó un contrato con el Sward Emperor? Oh, esto no es sorprendente. Debido a que Arthur es una persona a la que le gusta preocuparse por la salud física y mental de sus vecinos, a menudo saluda primero a sus vecinos y luego espera con un cañón. Como dice el refrán, no hay nada más que esto. Mira, me preocupo mucho por ti, y por supuesto sé algunos malos pensamientos que tienes sobre mí, o que hablas mal de mí a mis espaldas. Esta es tu inocencia, así que al final dirigí al ejército para pacificarte, un desagradecido, no tienes nada que decir, ¿verdad? Entonces, con el espíritu de preocuparse por los amigos, Gran Bretaña estableció una pequeña red de inteligencia en Roma. Es un poco más de lo que se arregló en Sajón, no es normal saber algunas cosas grandes y pequeñas. Oye, Alter, ¿qué crees? Arturo se quedó mirando el puré de papas en manos de Juana de Arco. Alter con el rostro negro, no hay duda de que esta es la ración que un caballero le dio al ejército romano. Hace dos días, cuando Arthur se sentó a la mesa del comedor y miró la comida servida por los soldados, su rostro se oscureció. Es sólo una pesadilla. Incluso han pasado años, el horror del puré de papas al sol todavía domina la mente de Arthur. Sin embargo, cuando la gente está afuera, no les puede importar tanto, Arthur sólo puede estar ceniciento y considerar esto como el alimento principal. Mejor sería decir que, aparte de algún que otro pescado de mar de vez en cuando, el ejército romano ya no tiene más que puré de patata. Fue sólo más tarde que escuchó que Juana de Arco Alter dirigió un ejército para atacar la ciudad y Gawain le dio un montón de puré de papas. Es decir, la conciencia de Garé descubrió que no podía soportarlo más, por lo que envió algunas vacas y ovejas. Desafortunadamente, Juana de Arco Alter no lo apreciaba y reunió a un grupo de soldados para eliminarlo esa noche. Después de enterarme de esto, vi a Juana de Arco alterar a Arturo varias veces y quise hablar en los últimos dos días, pero no sabía cómo empezar. E dicen, la intención original de Garé definitivamente no es simplemente darte comidas adicionales, sino evitar que sufras de fobia al puré de papas. Sin embargo, es demasiado tarde para decir nada ahora, y Juana de Arco Alter aún no se ha dado cuenta del horror del puré de papas y lo come feliz todos los días. Tal vez ahora sea el único momento para pensar que esto es delicioso. ¿Qué quieres comer? Consciente de los ojos extraños de Arturo, Juana de Arco Alter vaciló por un momento, luego se sonrojó y acercó una cuchara a la boca de Arturo. Realmente no sé por qué eres un mago, por qué eres tan codicioso. Realmente, como justlique un niño, no puedo hacer nada por ti, solo esta vez, cómelo. Juana de Arco Alter.jpg No, no, no. Artur se resistió e incluso retrocedió un poco horrorizado, y dijo rápidamente, comes, come más. Solo quiero preguntarte, ¿cómo crees que el paisaje de esta isla es hermoso? Ah, dijiste el paisaje. No está mal, hum, es hermoso, no. No escuchaste nada justo ahora, recuerda, no escuchaste nada. Quiero volver a corregirlo solemnemente, esta isla no es para nada. No es bonito, huele asqueroso por todas partes, es una escena que es más sucia que el infierno. No dijiste eso justo ahora. Es tan ruidoso. Se ha dicho que esta isla es asquerosa, ¿cuántas veces quieres que lo diga? Jeanne Alter estaba muy emocionada. Efectivamente, odio a Gran Bretaña. Olvídalo, entendamos un poco. No importa lo malo que sea, no es tan exagerado como dices. Creo que el paisaje aquí es muy bueno. Hum. Estás ciego, Jeanne Alter miró con enojo. Para Juana de Arco Alter, la propia isla de Gran Bretaña, o las personas que viven allí, son objeto de odio. No ve la hora de usar su ira para quemar todo en la isla. Incluso el paisaje es realmente hermoso. Está bien, no hablemos de esto, cambiemos de tema. Alter, ¿por qué viniste a esta isla? No es obvio, para comenzar una guerra, para destruir la dinastía británica, para matar a ese rey Arturo. ¿Por el odio? HMPH, ¿por qué estás tan molesto hoy? Solo quiero discutirlo contigo Artur sonrió. Yo, el rey Arturo, no muero por accidente. Capítulo 82 Autor, Mingyue Ben Muchen. Las reacciones de Juana de Arco Alter eran todas esperadas, y la situación no estaba nada mal. Ustedes, los magos, son realmente molestos, les gusta preguntar el fondo de todo. No hablen de mí, usted es el elegido. ¿No es por la guerra que aterrizaron en esta isla? Sé que todos los magos hicieron por ti en Roma, a menos que el emperador y el senado, de lo contrario, puedes elegir participar en alguna guerra. Juana de Arco resopló con frialdad. La gente va a la guerra por diversas razones, al igual que los servants. Pero siempre que tomen la iniciativa de participar en la guerra, la razón suele ser un secreto que no quieren que los demás sepan. Juana de Arco Alter inconscientemente quería usar este método retórico para detener la boca de Artur. Espero que esta vez, Artur también pueda llevar el tema en una dirección feliz como antes. Es una pena que esta vez, Artur estaba completamente preparado cuando hizo la pregunta. No solo no respondió a las expectativas de Juana de Arco Alter, sino que optó por inmolarse y siguió investigando. ¿Este tipo está loco? 144. Encantamiento y secuestro. La razón de mi participación en la guerra puede hacerte reír cuando lo digo, pero no es una razón vergonzosa. Artur bajó un poco la cabeza e hizo una mirada tímida, ignorando por completo a Juana de Arco Alter. ¿De qué está hablando este tipo? Mira. Estoy aquí por mi lealtad y mis sueños. No, en serio, chico. Olvídate de tus sueños, lealtad, ese tipo de tipo repugnante para tu espada emperador. Juana de Arco Alter no pudo aceptarlo, pensando en el cuando fue convocada, ella escuchó la extraña declaración de XP de la autodestrucción de Lucius, y no pudo evitar sentir un escalofrío. Es tan aterrador. No, es simplemente repugnante. Demasiado repugnante. No, no, absolutamente no, absolutamente no permitas que Artur entre en el campo de visión de ese bastardo, absolutamente no permitido. Juana de Arco agarró el hombro de Artur con bastante entusiasmo y dijo con rectitud. Confía en mí, la lealtad es buena, incluso si eres leal a tus propios deseos, definitivamente es innumerables veces más fuerte que la lealtad al emperador de la espada fantasma. Ja ja ja, es demasiado exagerado, Alter, aunque no sé por qué odias tanto a su majestad Lucius, el rostro de Artur se oscureció. Pero no lo niego en absoluto, ese tipo es muy asqueroso. No, incluso inmediatamente. Si vas al infierno diez veces, no podrás lavar su inmundicia, y estoy de acuerdo con eso. En tal instante, los dos miembros que nominalmente pertenecían a Roma coincidieron en el punto de disgusto con Lucius. Maldito sea Lucio. Aunque realmente quería echarle más agua sucia a Lucius, considerando su estado actual, Artur apenas pudo contenerse. Continúa enunciando tus sueños, esa apariencia sincera es suficiente para convencer a cualquier, bueno, al menos Juana de Arco Alter cree que es suficiente. Esta mujer inocente que se llama a sí misma bruja, básicamente cree lo que Artur dice ahora. No te preocupes, mi lealtad no pertenece al emperador, solo soy leal a mi sueño. En ese sueño lejano, todas las personas pueden ser relativamente iguales, ya sean romanos, británicos o sajones, ya no sin barreras, todas las personas pueden compartir sabiduría y amarse a sí mismas y a los demás. La igualdad no existe en absoluto, por supuesto que Artur lo sabe. Pero eso no es mentira. En cierto sentido, este es de hecho su sueño. Esperaba cubrir todo el territorio enemigo con la potencia de fuego británica, para que tanto los romanos como los sajones aprendieran el pensamiento, el idioma y las unidades de medida británicos. Al asimilarlo todo, las diferencias entre las personas pueden reducirse. Eso es igualdad relativa, eso es correcto. Juana de Arco Alter miró fijamente a Artur, como si no entendiera, por qué debería unirse a la guerra si tenía una tierra de sueños tan grande en su corazón. Entonces, ¿no es muy contradictorio? Artur, tú, como ser humano, es realmente el tipo más distorsionado que he visto, dijo Juana de Arco Alter con un suspiro. A Artur no le importó y continuó guiando. Por cierto, Alter, recuerdo que eres francés, ¿verdad? Así es. Es así, probablemente entiendo por qué odias Gran Bretaña. Pero, sabes, de hecho, los magos más poderosos, o algunas personas que tienen la capacidad de convertirse en los magos más fuertes, nacen con la capacidad de ver a través del mundo exterior. Artur sonrió. ¿Qué estás tratando de decir? Aunque estoy seguro de tu actitud mágica, pero viendo el futuro, Jeanne Alter resopló con desdén. Pero al final, ella espera que algún día pueda ser convocada por Artur y convertirse en su sirviente, cuanto mayor sea la actitud mágica del oponente, mejor. Entonces, debido a su personalidad, inconscientemente expresó desdén, pero no pudo evitar mirar a Artur, mostrando un poco de expectativa. Sí, también tengo el certificado del mago más alto. Aunque el futuro que veo es muy vago, he visto algo antes. He visto la destrucción del Imperio Romano y la ocupación de las islas británicas por los sajones, y las atrocidades sajonas contra Francia, dijo Artur significativamente. De hecho, había una cosa más que Artur no dijo. La Francia de hoy no es la Francia del futuro. Los dos en realidad no importaban mucho antes. Francia, que luego fue conocida por la gente, era en realidad un imperio que fue invadido por extraterrestres y luego establecido. Al principio no se llamó Francia, pero luego se cambió a Reino de Francia, porque el lugar donde gobernaba se llamaba Francia. En otras palabras, si esta era es Francia o Gran Bretaña, tiene poco que ver con Juana de Arco Alter. Pero no le dejes saber. Hablando de eso, el jefe de los caballeros de la mesa redonda en Gran Bretaña es el príncipe de Francia. Escuché que el comercio entre Gran Bretaña y Francia todavía es muy estrecho, pero debido a la guerra iniciada por Roma, el comercio se ha cortado. Recientemente si es la Gran Bretaña actual, es poco probable que se lance una guerra tan brutal en el futuro. Artur usó un tono discreto, sin querer para mencionar un rincón del futuro. Aunque es una persona al azar, si no consideras el talento encantador de Artur, probablemente no sea difícil encontrar los trucos. Pero en este momento, Juana de Arco Alter ya no se preocupa por eso, sus ojos arden de ira. Sajones. No es difícil escuchar la ira cuando apretó los dientes. Piénselo, aunque Eizen no tiene patriotismo, Francia está bien. Pero si lo piensa detenidamente, si Saxon no gobernar a las islas británicas, Francia no sería atacada en el futuro, Francia no sería atacada y Juana de Arco no necesitaría unirse al ejército. Si Juana de Arco no se une al ejército, el yo en la memoria de Juana de Arco Alter puede convertirse en una feliz niña de pueblo. Entonces la pregunta es, ¿de quién es la culpa? ¿Britania? Claro que no, es Sajón. No, Gran Bretaña no puede perecer. La expresión de Juana de Arco Alter poco a poco se hizo firme, pero era inevitable que tuviera algunas dudas sobre el futuro. ¿Es verdad lo que dijiste? ¿Crees que te mentiré? Arthur inmediatamente mostró una expresión bastante triste, y para demostrar su capacidad de predicción, inmediatamente dijo, en un futuro cercano, serás muy tímido y tomarás la iniciativa de finaliza hoy. Intercambio. ¿Qué? Mira. Al decir eso, Arthur sostuvo el rostro de Juana de Arco Alter, y en la mirada sorprendida del otro, lo imprimió en sus labios. Encanto activado. Súper crítico. El juicio es exitoso. Virgen negra, silenciosa. Después de mucho tiempo, Juana de Arco Alter se sonrojó y bajó la cabeza, se levantó de repente y corrió hacia el campamento romano sin decir una palabra. Al respecto, Arthur no hizo declaraciones, pero mantuvo la barbilla en su lugar y comenzó a pensar en un tema legal. Después de varios días de observación, ha determinado que Eizen no es un espíritu heroico nacido de un deseo hecho por cierto ojo grande en su propio conocimiento. Pero debido a su fuerte identidad como el santo hijo, en el momento en que el santo grial se conectó al asiento, juzgó activamente que Juana de Arco no podía derrotar al santo hijo, por lo que era un siervo nacido copiando la información y reescribiéndola. Eso. De esta manera, Eizen nació hace unos meses. Entonces, ¿cuántos años debería ser sentenciado por mis acciones en este momento? 145. Juana de Arco y las palabras. Los hechos han demostrado que Juana de Arco Alter sigue siendo muy buena para persuadir. Ayer, era tímido, y cuando vi a Arthur, puse una mirada fría y lo evité en silencio. Hoy, como si hubiera perdido la memoria, tomé la iniciativa de encontrarlo. De hecho, no hay manera de hacer esto. Ahora este campamento romano está envuelto en una atmósfera extraña, y la existencia de Juana de Arco Alter es tan evasiva como una inundación de bestias. Los ojos de todos los que miran a Juana de Arco Alter están llenos de alerta, y sólo la actitud de Arthur hacia Juana de Arco Alter es ligeramente normal. Por lo tanto, no importa cuán tímida sea, no lo será por mucho tiempo. No, aunque mirar a Arthur ahora todavía es un poco incómodo, pero permanece obedientemente al lado de Arthur y escucha las historias de la otra parte. Hace mucho, mucho tiempo, en un pueblo británico, padre e hija dependían el uno del otro. Un día, la niña de repente quiso comer panqueques, pero el padre quería comer carne asada. Así que padre e hija discutieron. Espera. ¿Por qué un pueblo británico? No me interrumpas, esta es una historia que escuché de los británicos cercanos. Arthur le dio a Juana de Arco una mirada insatisfecha a Alter. Bueno, dejémoslo a un lado, porque, como un mago del campamento romano, puede encontrarse con civiles británicos en un área tan devastada por la guerra y escuchar historias del otro lado. De todos modos, esta mujer encantada no tuvo tiempo de pensar en nada. Con todo, debido a la diferencia de identidad, el padre aún decidió dejar a la niña. Así que el padre y la hija salieron juntos a comprar un pastel. Pero cuando pasaron por un callejón, hubo una pelea frente a ellos. El padre y la hija se escondieron de inmediato, solo entonces vi claramente que al final del callejón, había un villano famoso en el pueblo, si lo encontraban, estaría a salvo, sin mencionar que le robarían su dinero. TSK, no importa en qué época, no hay escasez de escoria. Este tipo de escoria debe colocarse en una hoguera y quemarse en la hoguera. Tosun, continúa. Por el bien de la seguridad de la niña, el padre dijo con seriedad. Juguemos un juego, cuente del 1 al 10.000 en su corazón, y luego abra los ojos para encontrarme. La niña estuvo de acuerdo y cerró. Cerró los ojos, se agachó en un rincón y contó en silencio, pero por miedo, cuando contó 5.000, finalmente no pudo evitar abrir los ojos, en lugar de ver a su padre, vio mucha sangre a su alrededor. El miedo en su corazón hizo que la niña temblando corriera, gritando el nombre de su padre y mirando a su alrededor. Su padre, está muerta. Al escuchar esto, Juana de Arcoalter tenía lágrimas en los ojos, y parecía que al momento siguiente, lloraría en respuesta a la atmósfera. Movido, movido. No, finalmente encontró a su padre en una tienda de barbacoas, y su padre estaba comiendo barbacoa con algunos villanos, y tuvieron una buena charla, Arthur cambió de tema. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, ignorando la expresión perdezosa de Juana, Juana de Arco que Alter dejó de pensar, Arthur continuó, Entonces, ¿entiendes la verdad de esta historia? Razón. Juana de Arcoalter solo escuchó la psicología animal de un padre escoria. Incluso podía sentir lo desesperada que estaba la niña de la historia en ese momento. Arturo rió levemente. Esta historia nos cuenta que incluso los niños, mientras sobrevivan en esta siniestra sociedad, inevitablemente experimentarán todo tipo de palizas. La realidad no será tolerada por tu edad, si no descubres que has sido engañado, solo puedes soportar las amargas consecuencias tú mismo. Al igual que la niña del cuento, solo podía llorar y comer carne con lágrimas, mientras estaba sentada al lado de su padre. Entonces, Ethan, cuando llegue el momento, no te quejes de que la gente sea siniestra. Debes comprender la verdad de que el cielo y la tierra no son benévolos y consideran todas las cosas como perros de comida. Wum, no hay una razón especial, es solo una pequeña historia simple. Wum. Es una mala historia, y realmente encaja con el estilo británico, Jeanne Alterre sopló y apartó la cabeza. Por cierto, no vine a ti hoy para escuchar la historia. ¿Eres un mago, Don no lo sabes? ¿Conoces alguna forma de romper el contrato con el familiar? Vaya. Dices esto y estoy emocionado. Arthur estaba renovado, pero no esperaba que la actitud de Juana de Arco cambiara tan rápidamente. Depende de qué tipo sea. Si es un familiar de bajo nivel, es mejor pasar por una transacción entre magos. Si un familiar de alto nivel y la autoconciencia están presentes, tengo un contrato aquí, solo déjalo. Los familiares lo firman. Con su propio nombre, se puede establecer un nuevo contrato. Diciendo eso, Arthur sacó un documento oscuro. Producido por el mago más avanzado, Merlin, incluso si eres un Cervant, una vez que firmes tu nombre, será vinculante. En cuanto a los detalles anteriores, probablemente incluso más cruel que un contrato de prostitución. Sin embargo, ¿no deberían ser estos procedimientos muy familiares para Juana de Arco? Hablando de santidad y de palabras, hay que mencionar el apellido de cierta castidad. Durante la guerra anglo-francesa, la historia de Juana de Arco es bastante interesante, sin mencionar el hecho de que Francia desarrolló artes tradicionales. Juana de Arco fue llevada ante los tribunales como prisionera de guerra. Sin embargo, ese tribunal en realidad solo fue formado ilegalmente por Gran Bretaña con fines políticos para juzgar a Juana de Arco. Se puede decir que el nombre no es correcto y que la iglesia no puede reconocerlo en absoluto. Incluso los propios jueces tenían miedo, en caso de que Juana de Arco principalmente pidiera apelar a la Santa Sede. Todos, incluido el juez, debían ser interrogados, e incluso Juana de Arco debía ser absuelta. Sin embargo, la analfabeta Juana de Arco murió sin saber que tenía este derecho. Para decirlo sin rodeos, gran parte del motivo de la muerte de Juana de Arco fue la pérdida de la ignorancia. Incluso el delito del juicio final, por analfabetismo, firmó una confesión sustituida, que desembocó en la quema definitiva en la hoguera. Por lo tanto, en términos generales, a todos los servidores se les dará el correspondiente sentido común de los tiempos después de que aparezcan en el mundo, incluidas las palabras. Pero Juana de Arco circuló ampliamente porque el final era demasiado dramático y analfabeto, por lo que sólo a Juana de Arco no se le dio sentido común sobre la escritura después de aparecer en el mundo. Lingi nació del alter de Juana de Arco hasta cierto punto, y era naturalmente analfabeta. Así que, Ethan, mira, aquí hay un contrato de consignación, ¿no se siente muy cordial? Puede que la mirada de Arthur sea demasiado explícita, o puede que este contrato haya estimulado la autoestima de Juana de Arco alter. Yo, el rey Arturo, no muero por accidente. Capítulo 83 Autor Mingyue Ben Wuchen Le arrebató el contrato con enojo, pero lo aceptó por el momento, pero no lo firmó de inmediato. Estoy hablando de un demonio, es sólo un demonio, ¿por qué me miras así? No soy yo quien lo firma. Habiendo dicho eso, salió de la tienda rápidamente, dejando que Arthur dijera en secreto una pena. Mientras tanto, Roma. Hace tres días, fueron testigos de la expedición del emperador de la espada Lucius. Después de la ceremonia, todos los ciudadanos se sumergieron en la esperanza y la gloria para el futuro. Parece estar listo, esperando el regreso del emperador para celebrar su gloriosa victoria. Sin embargo, todos los magos del cuerpo de magos romanos bajo la jurisdicción directa del emperador están esperando malas noticias en un futuro cercano. ¿Quieres derrotar a Gran Bretaña? ¿Quieres cortar nuestra búsqueda del camino mágico? Los magos dijeron que este grupo de estúpidos mortales pensaban demasiado. Incluso si tienes absoluta confianza en esta guerra, nosotros, el mago británico en Roma, te hemos dado toda la esperanza. Señor, Lucius ya se puso en marcha, no deberíamos comenzar a movernos también. Un mago se acercó al demonio del sueño de cabello blanco con una cara halagadora, arrodillándose sobre sus rodillas con bastante humildad. En este momento, Meili ignoró la varita que sus discípulos seguían golpeando en la parte posterior de su cabeza y consideró seriamente por qué su majestad se quedó en la posición romana y no regresó. No debería ser, nuestra belleza no puede impresionar a mi rey, ¿dónde está el encanto de ese ser vano negro? ¿Podría ser por, la cara de Arturia? Mi discípulo, tal vez encontré una oportunidad para que atacarás a mi rey. Arturia hizo una pausa mientras agitaba su varita. Recuerdo la última vez, cuando Meili dijo eso, ahí je casi la corta. 146. ¿Qué Roma? Somos ministros de Gran Bretaña. Observada durante mucho tiempo por los ojos resentidos de su discípulo, Meili sonrió con torpeza y conscientemente cambió de tema. Está bien, no tienes que preocuparte tanto. Mi rey ya ha arreglado todo desde hace mucho tiempo, solo necesitas hacer el trabajo dentro de tu alcance, las personas tienen talentos, los objetos extraños tienen talentos, cómo poner talentos en el lugar correcto. La posición es el trabajo del rey, y es nuestra responsabilidad mostrar nuestros talentos. Meili sonrió con su habitual sonrisa falsa. Para ella, era solo una sonrisa normal. Lo mismo ocurre con quienes la conocen bien. Pero para este grupo de magos, la sonrisa de Meili equivalía a un reconocimiento de sí misma y de los demás, y era un pase a un nivel superior de magia. ¿Sí? Por el bien de la gran dinastía, por mi rey y por el bien de tu señor, mis subordinados harán todo lo posible. Siguiendo la declaración emocionada del mago líder, todos los magos en este edificio se arrodillaron cuidadosamente, mostrando su lealtad y respeto. Todos son romanos. Este es un hecho incuestionable e incuestionable. Tanto el alma como el cuerpo nacieron y se criaron en suelo romano. La familia tiene sus raíces en Roma y su cognición está influenciada por la cultura romana. Hoy, sin embargo, el anhelo y la reverencia de estos magos romanos por la dinastía británica superó fácilmente a la Roma que los crió. Gritar las consignas de Gran Bretaña es innumerables veces más piadoso que alabar al emperador romano. ¿Por qué? Así de fácil y sencillo renunciar a la ciudadanía romana y abandonar por completo su patria. ¿Fue por el carisma de Arturo o previó la caída y destrucción del imperio romano? No, tampoco. La razón es simple porque son un grupo llamado magos. Los magos son eruditos en cierto sentido, la herencia de la sabiduría de cada generación, y la historia de todas las familias es todo el estudio y la exploración de la magia. El misterio de la magia es el objetivo final de los magos. Es decir, la verdad, el fin de todo. Para alcanzar el fin último, un mago puede darle la espalda a todo. Tal vez sea anormal a los ojos de los mortales, pero ¿es realmente anormal? Al menos la mayoría de la gente los considera lunáticos y no son tan tímidos. Es una verdad muy simple, comparada con lo último de todas las cosas, ya sea la vida, los sentimientos, los parientes, la sangre o la ciudad natal, es insignificante en comparación. Estaban bastante seguros de que no era algo etéreo como un sueño, sino un objetivo probado. Así que de ninguna manera es inútil. Por lo tanto, es muy sencillo manipular a este grupo de personas. Mientras Meili, quien es el pináculo del mago, aparezca frente al mago, tendrán pioneros que lucharán y liderarán el camino. Mientras la canción de amor como la princesa raíz aparezca en la visión del mago, tendrán todas las razones para volverse locos. Lo que vieron fue el pináculo de la magia, y fue la culminación de todo. Métete en ello, y déjate llevar como un mártir aún que te pierdas. Si tienes la suerte de comprender su misterio, es un honor supremo. Y esta vez, Meili apareció frente a ellos con su obra maestra más alta, un dragón rojo con forma humana. Justo en ese momento, el milagro de romper la frontera entre las especies de fantasía y los seres humanos fue suficiente para que los magos fueran lo suficientemente firmes como para unirse a la dinastía británica incluso si destruían Roma. Como resultado, estos nobles y puros romanos de su propia sangre, en el momento en que vieron el milagro, cambiaron de los magos romanos a los magos británicos en Roma. Por buena razón. Han descubierto un mundo más misterioso que Roma. Al otro lado del océano, el tirano Lucius quiere conquistar la tierra. Tenga la seguridad de que, de ahora en adelante, ninguna de las órdenes del tirano Lucio podrá ser enviada a Roma. Los gobernadores de varios lugares pagarán el precio de sus crímenes. El tirano Lucio seguramente morirá en Tierra Santa y Roma eventualmente adorar a los pies de mi rey. Oh, todos están muy motivados. Entonces, de acuerdo con el plan de mi rey, empujemos juntos, este es el pilar más débil de Roma. Primero, cortar la inteligencia. La inteligencia siempre es primordial, ya sea durante la guerra o de otra manera. La parte que domina, o incluso produce, la inteligencia a menudo es capaz de dominar por completo la tendencia de los acontecimientos. Y Lucius, que estaba lejos en el campo de batalla, solo tenía dos medios para contactar con el continente de Roma. Uno es la mano de obra tradicional, pero muy lejos en la isla británica, el ferry de regreso a Roma para transmitir información e instrucciones no solo lleva mucho tiempo, sino que también puede encontrarse con un naufragio, que es extremadamente inestable. Por lo general, se utiliza el segundo método. Bola de cristal de comunicación. Así es, es la bola de cristal que ha sido eliminada de Gran Bretaña. Como mercancía, fluyó hacia Roma. Pero incluso si se eliminan los productos, el valor para Roma sigue siendo muy grande, por lo que el número es muy pequeño, solo hay tres en Roma. Uno está en manos del veterano de la tropa de avanzada, y el otro está en manos del emperador espada Lucius. En cuanto al que queda en Roma, desafortunadamente, los magos romanos son responsables de la custodia y el mantenimiento. En cuanto así el programa se reescribirá en la próxima bola de cristal de comunicación, ya es algo seguro. Por supuesto, esto fue solo para permitir que Lucius muriera en el campo de batalla con tranquilidad y, por cierto, para estabilizar a los principales gobernadores de Roma. Roma, o el derrumbe de un imperio, aún debe hacerse desde el fondo del pueblo. Ciega a la vista de los que mandan, promueve la tiranía y el agravio público, y trastorna la ley, solo así se puede subvertir el imperio. Así, en el cuarto día de la expedición personal del emperador romano a Gran Bretaña, comenzó el carnaval perteneciente al pueblo romano. Bastardo, ¿es esa la moneda del dragón rojo que tienes en la mano? ¿Qué? Ante la repentina pregunta de un amigo, un ciudadano romano se quedó atónito y luego asintió vacilante. Algunos no pueden entender qué le pasó a la otra parte hoy. ¿No es normal usar monedas de dragón rojo? Todo el mundo está utilizando las convenientes y hermosas monedas de dragón rojo, que se han convertido en una tendencia en la Roma de hoy. De lunes a viernes, la otra parte también lo está usando. Pero hoy, no hubo advertencia. Después de ver la moneda del dragón rojo en su mano, la otra parte mostró una mirada tan feroz. Dije, chico, ¿qué diablos pasó hoy? ¿Qué ocurre? Rápidamente obtuvo una respuesta. El hombre romano que preguntó enojado no explicó mucho, tomó los billetes en su mano y los trituró violentamente. Oye, bastardo, no hay duda de que este es un acto que daña la propiedad de otras personas y viola la ley. Sin embargo, lo inesperado es que la persona que hizo este tipo de cosas, no solo no tenía ninguna intención de disculparse, sino que también dijo con seguridad. La moneda del dragón rojo es algo de los británicos, y nosotros en Roma tenemos nuestras propias monedas. Su majestad Lucius está ahora en una cruzada contra los ministros desobedientes de Gran Bretaña, y usted, como pueblo de su majestad, no solo no es leal a Roma, sino que es complaciente con las cosas de los británicos, por lo que puede ser considerado un romano. Había ira genuina en el rostro del hombre, así como orgullo por la ciudadanía romana, desprecio y odio por la moneda del dragón rojo. Un ciudadano digno del imperio romano en realidad usa la moneda de un pequeño país fronterizo y está acostumbrado. ¡Qué vergonzoso es esto! Cuando lo piensas, tiene sentido. Si negocias con calma y denuncias el incidente al oficial, no es imposible solucionarlo. Sin embargo, nunca esperes que los humanos estén cuerdos. Debut.jpg 147 Carnaval del imperio romano Al principio fue solo una simple pelea. Debido a la amistad pasada, los dos romanos todavía tienen sentimientos el uno por el otro. Es solo que un lado ocupa la justicia, y los otros romanos, que deberían haber sido víctimas, se retiran gradualmente. Pero en el caso de un grupo de personas mirando, les dio a las personas la sensación de que una vez que se retiraran, perderían algo más importante, y ninguna de las dos partes planeaba terminar ahí. Como resultado, la pelea se hizo cada vez más intensa, lo que eventualmente llevó a un conflicto físico. No se espera que ninguno de ellos sea un guerrero, y luchan sin reglas. Pero así, me golpeaste y me pateaste, haciendo que la lesión fuera cada vez más grave, y la imagen final era extremadamente miserable. Especialmente el tipo que aboga por la supremacía de Roma, aunque tiene buena boca y una fuerte voluntad, pero su condición física no es realmente muy buena. Su postura era miserable y vergonzosa. Pero la ira ardiente fue muy contagiosa, transmitiendo la gloria y la grandeza de Roma a todos los espectadores. Finalmente, cuando llegaron los soldados, capturaron a este miserable. Dije, ¿qué debería hacer este tipo? El soldado más delgado señaló al civil romano herido y miró a su colega. Otro soldado romano era más corpulento, frunció el ceño e inmediatamente abrió las manos. Vendémoslo primero, si lo dejas solo, puedes morir en unos días. ¿No castigado? No es gran cosa, eso es todo. En realidad lo hace. No fue ni robo ni lesión intencional. Es solo daño a la propiedad de otras personas, y el valor en realidad no es alto, puede compensar de acuerdo con las regulaciones. Por el contrario, fue el perpetrador quien tuvo el final más trágico. Este tipo de cosas no son infrecuentes en Roma, que aboga por las artes marciales, a lo sumo, solo puede considerarse una disputa y no hay necesidad de denunciarlo. Solo sigue el procedimiento y solo es cuestión de ser arrestado y detenido por dos días, no es gran cosa. Incluso si lo ignoras y lo dejas ir, a nadie le importará. Y lo escuchaste, porque él estaba en contra del dragón rojo. Él era, sin duda, un romano, más un verdadero romano que aquellos que se comprometían por conveniencia. ¿Es posible sostener tal? ¿No es en espíritu digno de nuestra ayuda? Dijo el fornido soldado con el ceño fruncido. Para ser honesto, este es el primer civil que se atreve a ponerse de pie y oponerse abiertamente a Red Dragon Coin y tomar medidas. El soldado delgado dudó un momento y luego asintió. La moneda del dragón rojo se ha convertido en la moneda principal en Roma, pero el proceso de implementación no ha sido fluido. Entre ellos, hay muchas personas que se oponen a la moneda del dragón rojo. Después de todo, en el análisis final, la moneda del dragón rojo también es la moneda de otros países, sin importar cuán conveniente y hermosa sea. Es una pena usar moneda extranjera en tu propia tierra, sin importar lo que pienses. Algunos romanos siempre se negaron a usar monedas de dragón rojo, e incluso despreciaron a quienes las usaron. Si no es utilizado por demasiadas personas, los sonidos similares pueden ser más fuertes. Pero hoy, después de ver a este valiente romano ponerse de pie, incluso el soldado delgado que no es muy repulsivo con la moneda del dragón rojo tiene cierta resistencia a la moneda del dragón rojo en este momento. Que así sea. Para ser honesto, si él no hubiera violado la ley y tanta gente estuviera mirando, tal vez hubiera atrapado a otro tipo. ¿Quién dijo que no? El soldado delgado miró al civil romano gravemente herido con una pizca de arrepentimiento en sus ojos. Hay que decir que este plebeyo romano tiene un encanto especial. Puede transmitir claramente su voluntad a todos y movilizar sus emociones. Si no fuera por su físico, probablemente sería un general talentoso. Pena. Los dos soldados lloraron y simplemente trataron las heridas de los civiles y los enviaron a casa. Yo, el rey Arturo, no muero por accidente. Capítulo 84 autor, Mingyue Ben-Muchen. Lo que no sabían, sin embargo, era la cantidad de problemas que su egoísmo en ese momento le causaría a Roma en los días venideros. Y en la oscuridad. Había un par de ojos observándolos todo el tiempo. La imagen de este plebeyo, al que consideran un auténtico romano, ha quedado profundamente arraigada en el corazón de la gente. Aquella tarde volvió a ocurrir algo similar. Algunas personas, que estaban presentes en el evento de la mañana, fueron conmovidas por el espíritu de patriotismo, y también evolucionó de una simple pelea a una pelea. También hay algunos imitadores que escucharon los rumores y lo hicieron con fines privados. Muchos soldados estaban ocupados manteniendo la ley y el orden ese día. Pero nadie prestó mucha atención a este tipo de cosas. Después de todo, el grupo de soldados es uno de los mayores oponentes de Red Dragon Coin. Aunque algunos soldados cabeza muerta arrestaron a algunos, la mayoría de ellos fueron refugio e indulgencia. No puedo culpar a estos soldados. Después de todo, ver a alguien lograr lo que quiere hacer, pero no puede actuar debido a sus responsabilidades, cualquiera tendrá más o menos empatía. Es esta indulgencia y silencio lo que hace que algunas personas sean más audaces. Así que las cosas se salieron de control. Al día siguiente, más romanos e imitadores salieron a las calles y una vez que vieron a las personas usando monedas de dragón rojo, las destrozaron y golpearon involuntariamente. Después de saborear la superioridad y el júbilo de la primera violencia, se volvieron más audaces. Gradualmente, ya no se limita a las monedas de dragón rojo. Es más como si hubieran encontrado una razón adecuada y simplemente quisieran usar esta violencia para comenzar a destruir, robar y todo lo que tenga que ver con Gran Bretaña. Artesanías, comida, ropa, accesorios mágicos e incluso algunas personas pusieron su mirada en las armas producidas en Gran Bretaña. Las armas en manos de esos soldados y nobles de alto rango eran los objetos que nunca se atreverían a ofender. Pero ahora que está familiarizado con la violencia e instintivamente formó una pandilla, audazmente extendió su mano. Los oficiales y soldados de la ciudad finalmente se dieron cuenta de la gravedad del problema. Desafortunadamente, es demasiado tarde. La gente ya está disfrutando de la locura, prendiendo fuego por toda la ciudad. Detrás de esto, como si un par de manos invisibles controlaran todo, los matones se movían lentamente de manera organizada y planificada. El mayor cambio es que la simple protesta contra Gran Bretaña se ha convertido en una venganza pública contra los ricos. Así es, la brecha entre ricos y pobres es el tema principal que no se eliminará en ningún país en ninguna época. Debido al talento, la identidad y la oportunidad, inevitablemente se producirá una brecha de este tipo. Los ricos desprecian a los pobres. Los pobres resienten a los ricos. Y ahora, es una excelente oportunidad. Si robas algo, serás robado y quemarás dondequiera que quemes. Las cosas que hacer no han cambiado en absoluto. En este caso, ¿por qué no agarrar a los más ricos y quemar a las personas que más odías? Esto ya no es una protesta patriótica, sino un mero motín. Los funcionarios dieron órdenes inmediatas y los soldados salieron a las calles de la ciudad para aplastar a la multitud. Sin embargo, cuando el sol poniente tiñó de rojo la ciudad, muchos edificios de la ciudad se enegrecieron e incluso se derrumbaron, cuando los oficiales volvieron a ver a los soldados, vieron a un grupo de soldados derrotados. Imposible. Sí, imposible. Los civiles simplemente son incapaces de enfrentarse a soldados totalmente armados, e incluso si hay pocos soldados que sólo sean responsables de mantener la ley y el orden en la ciudad, no es algo contra lo que los civiles puedan luchar. Entonces, sólo queda una explicación. Entre la turba, mezclada con el enemigo, un grupo de tropas enemigas bien entrenadas se escondía en la oscuridad. ¿Quién es? Los vasallos que desobedecieron el gobierno romano, o esas razas alienígenas que eran inmortales, o Gran Bretaña. La situación está mucho más allá de la imaginación de la gente. Al día siguiente, estallaron disturbios en más ciudades. En los últimos tres días, todas las ciudades de todo el imperio romano, excepto la ciudad real, parecían estar atrapadas en un flagelo de violencia. Los patriotas originales, ahora, son sólo un grupo de perpetradores. Sé que está mal. JPG 148. Para llegar a la verdad, primero debes cruzar el sueño. Con respecto a la conquista de Gran Bretaña, aunque el emperador espada Lucio mantuvo su arrogancia como siempre, definitivamente no despreciaba a Arturo. Por el contrario, piensa que Artur es esta era, el único oponente que puede estar al mismo nivel que él. También es por esta razón que las tropas de esta expedición incluyen casi a la mayoría de los ancianos del Senado. Hoy sólo quedan tres en Roma. Aunque estos tres son extremadamente prestigiosos, en el análisis final, son sólo veteranos. Cuando el emperador no está, sólo tiene la responsabilidad y el poder de mantener el funcionamiento normal del imperio. Sin embargo, la situación actual parece estar algo más allá del alcance de la toma de decisiones de los ancianos. No saben qué hacer con la mafia. De hecho, la brecha entre ricos y pobres en Roma era extremadamente grave, las villas donde vivían los ricos y la nobleza eran completamente diferentes del entorno de vida de los plebeyos y los pobres. El derroche de un hombre rico en una cena ordinaria es suficiente para que una familia pobre pase un año entero. Tal disparidad entre ricos y pobres naturalmente conduce inevitablemente a levantamientos. Los pobres que no podían soportar el brutal gobierno, así como los lugares y naciones conquistados por Roma, siempre lanzaban levantamientos armados tan pronto como veían la oportunidad. Pero los innumerables levantamientos que han ocurrido en la historia romana no han sacudido el estatus de superpotencia. Esta vez el emperador se fue de expedición y Roma también hizo un buen trabajo reprimiendo el levantamiento. Pero esta vez fue diferente. Porque en esencia no fue ni un levantamiento ni una rebelión. Por el contrario, aunque la gente sin duda ha violado la ley romana, todos gritaron la consigna de larga vida al imperio y la supremacía de Roma. A primera vista, un verdadero patriota. Como resultado, los tres ancianos estaban algo cegados. Si solo hay unas pocas personas, pueden ser arrestadas y juzgadas de acuerdo con la ley. Matar pollos para advertir a los monos también puede disuadir a aquellos con malas intenciones. Pero este motín involucró a un gran número de personas, y todos ellos eran auténticos ciudadanos romanos. Esos tipos que parecen ser patriotas en la superficie, sin mencionar cuánto han ganado en este motín, el daño a Roma solo es suficiente para que este grupo de personas muera más de 10 veces. Sin embargo, hay demasiados. Si se reprime con hierro y sangre, obligará a la multitud que podría haber sido apaciguada a tomar el camino de la rebelión. Incluso los verdaderos patriotas están helados. La llamada ley no culpa al público, este principio es el mismo problema en todas partes. Pero si no se suprime, el espíritu aterrador solo se extenderá más y más locamente. Hasta que se convirtió en una llama, quemando el gran imperio romano hasta la nada. Los tres ancianos pensaron y pensaron, y finalmente decidieron dejar este problema al emperador. Tomando la bola de cristal de comunicación del mago, rápidamente vieron la cara del emperador. Su majestad del gran emperador de la espada Lucius, los saludamos. Lucius en la imagen frunció el ceño levemente e inmediatamente preguntó, ¿qué pasó? ¿Ni siquiera los tres ancianos pueden resolverlo? Los tres ancianos se miraron entre sí con expresiones amargas y secamente le contaron a Lucius la situación actual que enfrentaba Roma. Ahora solo el emperador puede tomar decisiones. Efectivamente, después de escuchar esto, Lucius se rió y dijo de una manera muy despectiva, jaja, ¿no es esto muy bueno? Cuando Yu ha derrotado a Gran Bretaña, la artesanía de las monedas del dragón rojo es algo de Roma. En ese momento, podrá la implementación de los billetes romanos, destruirá las monedas del dragón rojo tarde o temprano de todos modos, ya que la gente está dispuesta a hacerlo, ayudaré un poco. ¿Qué quieres decir? Es muy simple, publique oficialmente el anuncio de la abolición de la moneda del dragón rojo y envíe soldados para destruir la moneda del dragón rojo de casa en casa. ¿Justificar las acciones de la mafia? Los ojos de un anciano se abrieron. Esta no es una sabia decisión. Esperaba que Lucius emitiera una orden para suprimir el hierro y la sangre o frenar temporalmente los disturbios en nombre del emperador. Pero nunca pensó que Lucius estaría tan felizmente de acuerdo con las acciones de la mafia y lo absolvería fácilmente de toda culpa. De esta manera, la ley será sin ley y el estado no será un estado. Los tres ancianos se miraron entre sí y fruncieron el ceño con sorpresa. Luego vieron a los otros ancianos detrás de Lucius en la imagen y todos parecían estar de acuerdo. Después de pensarlo, no hubo refutación. Entonces, su majestad, el imperio necesita soportar la pérdida de destruir las monedas del dragón rojo. Después de todo, las monedas del dragón rojo son propiedad privada y se destruyen sin compensación alguna por orden del emperador. Incluso si la gente coopera con esta obra por obediencia al sistema romano, es inevitable que la gente tenga resentimiento en sus corazones. En ese momento, puede ser un nuevo motín o incluso una rebelión más grave. ¿Eh? ¿Ju les pidió que intercambiaran monedas del dragón rojo o Yu admitió en ocasiones formales que las monedas del dragón rojo son la moneda oficial de Roma? Lucius frunció el ceño frívolamente y el significado era evidente. Serás responsable de las estupideces que hagas. Desde el principio, la moneda del dragón rojo pertenece a la moneda de otros países y algunas personas la obligan a cambiarla. Todo es un comportamiento espontáneo de las personas. Todos saben esto, pero lo canjean y lo usan de todos modos. Si es así, ¿qué tiene que ver con el imperio romano? Aquellos que escondan en secreto las monedas del dragón rojo serán castigados como traición. Solo extiéndalo así. Esta es la orden de Yu. Mientras sea la gente de Yu, nadie desobedecerá. Sí. La solución a la crisis actual en Roma quedó así finalizada. El veterano le devolvió la bola de cristal de comunicación al mago con una pizca de incredulidad en su rostro. Los tres discutieron por un rato, pero decidieron seguir la orden de Lucius. Mientras todo vaya bien en el campo de batalla británico, incluso si hay problemas, cuando el emperador de la espada regrese, cualquier situación se puede calmar. Por otro lado, Lucius miraba fijamente la bola de cristal cuya imagen se había oscurecido, con el rostro lleno de ira e impaciencia. Simplemente inexplicable. Tres ancianos, ¿sus cabezas siguen siendo normales? Vienen a molestarme porque los impuestos de varias ciudades no se corresponden entre sí. No puedo manejar asuntos tan triviales. ¿Cómo puedo ser un senador romano? Se quejó Lucius con impaciencia. De cara a la dinastía británica, Lucius no quería dejar ningún margen de maniobra. Ese es el verdadero enemigo, y el enemigo no debe tomarse a la ligera. Entonces, al principio, llamó a casi todos los miembros del senado para que se hicieran a la mar juntos. Y los tres mayores, teniendo en cuenta la condición física de la otra parte, se quedaron para gestionar los asuntos romanos. Esos tres son considerados muy respetados, e incluso si él no está allí, algunos asuntos triviales pueden manejarse perfectamente. Pero justo ahora, por el mero tema de los impuestos, se mostró tímido y se pidió un consejo. En ese momento, Lucius había comenzado a arrepentirse de haber dejado a los tres tontos en tierra firme. Tal vez sería mejor para ellos morir en el campo de batalla. Su majestad, lo que dijo es. Al mismo tiempo, dentro del cuerpo de magos romanos, Gran Bretaña estacionada, Maylie agitó su varita y manipuló algo con una sonrisa. Oh, oh, los romanos realmente esperan con ansias el sueño todo el tiempo, suave y suave la hermana mayor está muy feliz. Después de terminar todo, al final, miró a su encantador discípulo. Está bien, Arturia, todo está según lo planeado por el rey. El juego básico se ha completado. A continuación, es tu turno de jugar. Esgrima, no lo has olvidado. 149. Soy negro y frío. Después de casi diez días de espera, Sword Emperor Lucius finalmente puso un pie en la isla británica. Ese día, cuando vieron la flota en el mar, los ojos de los soldados en la posición romana se humedecieron instantáneamente. El niño no lloraba fácilmente, pero no llegó a la parte triste. Lo que experimentaron en las islas británicas durante este período hizo que los soldados romanos apreciaran profundamente esta verdad. Primero, hubo demasiadas bajas cuando aterrizaron por primera vez. Segundo, la costa estaba tan desolada que no podían ver ni una liebre, y casi vivían de maleza. El último punto, Gran Bretaña es demasiado intimidante, y el extraño espíritu competitivo de Juana de Arco Alcter realmente los hace temblar de miedo todos los días. En definitiva, ver los refuerzos que vienen de su propio país es, sin duda, un carbón en la nieve para estos soldados romanos en ruinas. Fue tan oportuno que cuando los soldados vieron al emperador, todos se emocionaron y gritaron larga vida. Incluso en victorias anteriores, sus vítores no fueron tan animados. Esto es un poco demasiado entusiasta e incluso sorprende a Lucius. La llegada de Lucius fue bien recibida por casi todos, en este momento, a los ojos de los soldados, la alta figura del emperador era sin precedentes confiable. Pero para Juana de Arco Alcter, es solo una pequeña cosa que no importa. TSK. Cuando vi a mi maestro, olvidé quien los estaba protegiendo durante este tiempo, y me acerqué moviendo la cola, un grupo de tipos desesperados, dijo Jeanne Alter con una expresión bastante desagradable. Por supuesto, esto es solo una pequeña queja, solo un poco para desahogar mi resentimiento. No le importaba cómo eran los soldados romanos. No importa qué, no te importa. Lo que la sorprendió fue que el tipo frente a él que debería haber estado tan emocionado como los soldados afuera, aunque podía ver la emoción en sus ojos hasta cierto punto. Pero esa emoción parecía ser decisivamente diferente a la de los soldados afuera. Yo, el rey Arturo, no muero por accidente capítulo 85 autor, Mingyue Ben Muchen. Es como, si los soldados afuera se han preparado durante mucho tiempo, gastarán muchas de las expectativas de los clientes cuando finalmente se abra el centro comercial. Así que ahora Arturo está tan feliz como los clientes, pero los ojos de la otra parte no están listos para consumir, sino listos para robar el centro comercial recién abierto. Probablemente este nivel de malicia. Tío, ¿estás pensando en alguna mala idea otra vez? No intentes mentirme, la malicia en ti está a punto de desbordarse. ¿Mala idea? ¿Cómo podría ser eso? Estoy feliz por la llegada de su majestad el emperador de la espada. Pero tú, Alter, te has dado cuenta, ¿quieres firmar ese contrato? Solo firma tu nombre y tú seré liberado. Por el contrario, si continúas dudando, incluso si cancelas el contrato, no podrás escapar bajo el emperador espada. Es tan ruidoso. Lo dije todo, ese contrato es para, es para el familiar, no tiene nada que ver conmigo. Juana de Arco Alter inmediatamente replicó en voz alta como un cabello furioso. Si la otra parte planteó este asunto al principio, tal vez se burlaría un poco y lo firmaría. Pero ahora que lo pienso detenidamente, cuando mencioné el contrato, era mi propia propuesta. Si fuera simple, solo firmaría el nombre, ¿no haría parecer que no podía esperar? No permitido. Esto está absolutamente prohibido. De verdad, ¿por qué eres tan terco? Arthur sacudió la cabeza con impotencia. En serio, Alter, me voy a ir. Espero que puedas quedarte conmigo, no quiero que un día, cuando nos volvamos a encontrar, en el campo de batalla, los ejércitos se enfrentan entre sí. Arthur solo dijo una palabra sin previo aviso, haciendo que Juana de Arco Alter silenciara. Abandonar. ¿A dónde? Naturalmente, vuelve y sé el rey Arturo. Esta supuesta verdad, no, desde el principio, Arthur nunca dijo que él era un mago que pertenecía a Roma. El engaño nunca se estableció desde el principio, Arthur esperaba que ella pudiera descubrirlo e incluso proponerlo por sí misma, las fallas deliberadas en sus palabras eran demasiado obvias. Juana de Arco Alter también notó vagamente esto. De hecho, es ingenua, pero no es estúpida, ¿cómo podría no ver a través de eso? Pero nunca ha sacado a relucir, ni siquiera un poco temas sospechosos, que deliberadamente evitó. ¿Por qué? Porque estar con Arthur es muy divertido. Desde que fue convocada a esta edad, todo lo que la rodea, ya sean soldados romanos o el emperador Lucius, solo le ha traído infelicidad. Después de eso, la tarea de destruir la dinastía británica y vengarse se convirtió en la única razón para que ella apareciera en este mundo. Sin embargo, después de hablar con Arthur, esa única razón desapareció. Todo en esta era no tiene nada que ver con ella, e incluso la nación que trajo sufrimiento a yo en el futuro es ahora solo un grupo de bárbaros que han sido completamente conquistados. Hablando estrictamente, todo lo que tiene es el vínculo con Arthur. Pero ahora la otra parte se va a ir, quitándole el motivo de su última retención de esta era. Qué cruel, Arturo, no, Rey Arturo, tal vez tus cualidades como vengador superen las mías. Juana de Arco Alcter miró a Arturo con una mirada complicada, y después de mucho tiempo dijo en voz baja, tu trono es más importante que estar conmigo, ¿verdad? El tono era pesado y triste. Para ser honesta, Juana de Arco Alcter sintió que no era adecuado para una atmósfera tan profunda. Como Avenger, todo lo que necesitas hacer es mantener siempre la confianza, barrer el mundo con ira y un día llegar al infierno en el que caerás. Tal vez sea la naturaleza de una mujer. Sin la enseñanza y el ensayo de nadie, Arthur tiene la inexplicable sensación de que es un cabrón y está pasando por un importante punto de inflexión en la vida al abandonar a su esposa e hijos. Esto hizo que la boca de Arthur se torciera y se rascó la cabeza irritado. Ah, de verdad, aunque estaba mentalmente preparado al principio, pero efectivamente, eres una mujer muy problemática. Está bien, como piensas, esta vez es mi pensamiento más verdadero, escucha. Jeanne, eres muy importante para mí, muy importante. ¿Quién dejaría que un chico tan lindo apareciera a mi lado, tienes que decírmelo? ¿Y qué, tú, tú, tú? Al escuchar esto, Juana de Arco Alter se mostró tímida y arrastrando las palabras, incapaz de decir una oración completa. Pero si quieres preguntar qué es más importante, tú o Gran Bretaña, solo puedo responder una. Gran Bretaña es más importante y no tiene nada que ver con el estatus y el poder. Desde el momento en que fui coronado rey, asumí el cargo. Responsabilidad de guiar a mi gente hacia el futuro sin importar qué. No tengo una base emocional profunda entre tú y yo. Por el bien de Gran Bretaña, definitivamente te dejaré, pero por ti, definitivamente derrotaré a Roma. Incluso si no quieres, te obligaré a quedarte a tu lado. Tú, tú, ¿de qué diablos estás hablando? ¿Es difícil de entender? Ah, es realmente problemático, escucha, Jeanne, no queda mucho tiempo ahora, no necesitas preguntar nada, solo firma el contrato y ve conmigo con tranquilidad. Es tan ruidoso, chico, ese tipo de cabello, inconscientemente quería decir algo vicioso, pero al ver el guiño de Arthur, la voz de Jeanne Alter se volvió cada vez más pequeña, y finalmente dijo en voz baja, esta es tu petición. La mía, no tomé la iniciativa, así que incluso si caes en el purgatorio del loto rojo conmigo, no te arrepientas. 150. Bloqueado. Los hechos demostraron una vez más que Jeanne es una mujer encantadora. Después de escuchar las palabras de Arthur, se convirtió en una niña pequeña que aceptó la confesión, era tímida con un poco de verdor, pero no quería que la otra parte se enterara. Al final, solo pudo sonrojarse con sonrojo, mientras exprimía todo tipo de lenguas venenosas, firmó el contrato muy fácilmente en su mano. ¿Chica tímida JK? No, Juana de Arco Alter en este momento es más como una niña pequeña que hizo todo lo posible por ocultar su corazón, pero debido a su torpeza, mostró su torpeza de un vistazo. Es muy lindo, señorita Jeanne. Sin embargo, el elogio subconsciente de Arthur hizo que el rostro de Juana de Arco Alter se sonrojara aún más, y murmuró como un cachorro y gradualmente se quedó en silencio. Arthur, que vio esta escena, se sintió aún más feliz. Permanecer en la posición del enemigo durante tanto tiempo es correcto. Coseché un juguete interesante como dicen, esta descripción es demasiado fácil de malinterpretar, así que corrijamos un poco. Después de conseguir a Ethan, una mujer que no puede evitar querer burlarse de ella, su vida será bastante feliz en el futuro. Arthur pensó felizmente. El proceso de firma del contrato transcurrió sin problemas. Después de que Juana de Arco Alter firmó el nombre aparentemente torcido en el contrato, la fuerza vinculante se manifestó de inmediato. Una conexión invisible se forma entre los dos. Incluso porque el contrato vino de la mano de Merlin, ninguno de los dos conocía la magia, pero inesperadamente podían sentir los cambios emocionales del otro en ese momento, como si estuvieran influenciados por la magia espiritual. No hay duda de que el estado de ánimo de Juana de Arco Alter es muy feliz en este momento. Y Arturo también. Los dos se miraron, Arthur entendió instantáneamente la situación actual, y ahora ya no ocultó su estado de ánimo y se rió más feliz. Juana de Arco Alter miró a Arturo. ¿Qué quieres decir? ¿Te estás riendo de mí, pensando que me he convertido en tu sirviente, por lo que puedo ser sin escrúpulos? Sin embargo, no importa cuánto trató de expresar su enojo, fue en vano. Debido al fuerte contrato, las emociones de Juana de Arco Alter se transmitieron clara y verdaderamente a la mente de Arturo. Sí, es alegría. Había una mirada de ira e ira en su rostro, pero estaba extremadamente feliz en su corazón. Este personaje retorcido es digno de ti. Debo decir, Merlin, bien hecho, finalmente has hecho un asunto humano. Afortunadamente, después de llevarse bien durante unos días, Arturo conocía muy bien al personaje de Juana de Arco Alter. No importa cuál sea la situación real, siempre que agregue un par de oraciones en la superficie para que la otra parte se sienta bien, pronto podrá calmarse. Está bien, está bien, vámonos rápido. No quiero esperar para ver a un emperador, y tú no quieres, ¿verdad? Arturo lo aceptó cuando lo vio. ¿Hay algo que necesites traer? ¿Te apuras? No te preocupes, no haré que te arrepientas. Es demasiado tarde para arrepentirse de todos modos. Mientras no le des la oportunidad de arrepentirte, no hay arrepentimiento, claro. Decidiendo irse, Arturo simplemente se vistió y salió del campamento sin nada que hacer. De hecho, no es difícil que Arturo siga quedándose. Su identidad disfrazada era un mago que acompañaba a las tropas de avanzada romanas. Por otro lado, los magos que vinieron con Lucius eran solo suyos, y podrían continuar en el ejército romano si podían probarlo en ese momento. De todos modos, los magos son un montón de tipos raros que no quieren tener miedo de ver a Lucius cuando se ponen una máscara. Incluso, puede mostrar un poco de talento, tal vez pueda ascender a la posición de división militar, entonces no importa cómo manipule al ejército romano, terminará la guerra más rápido. Pero piénsalo con calma, no tiene mucho sentido práctico quedarse. Cuando Lucius sostiene el santo Grial, mientras exista el oponente, se formará una posición especial a su alrededor. Para aislar la investigación del clarividente, incluso si se usa un cristal de comunicación, el poder mágico se esparce en el aire y será interferido por el poder inhibidor a través del canal del santo Grial. En ese momento, Arthur no estará a cargo, y no habrá comunicación entre el comando de primera línea y las tácticas, y sólo la operación de Gran Bretaña se verá afectada hasta cierto punto. Teniendo en cuenta los pros y los contras, el ritmo de Arthur era un poco más lento, lo que ponía nerviosa a Jeanne Alter. Oye, deberías darte prisa. No te preocupes, cuanto más es así, más tienes que estar tranquilo. Está bien como siempre. Me llevas contigo. Los soldados ordinarios no se atreven a detenerlos, y tal vez ni siquiera pregunten. Arthur sacó su propia capucha, dijo bastante casualmente. Pero, ¿es este tipo de cosas posibles en teoría? Ya sabes, Juana de Arco es notoriamente imprudente. En la historia humana normal, Juana de Arco dirigió al ejército francés para derrotar a Inglaterra y puede describirse como la santa de la salvación nacional. Antes de que apareciera Juana de Arco, frente a la feroz ofensiva de Inglaterra, Francia incluso perdió su ciudad natal y entregó su derecho nominal a gobernar. En ese momento, ningún francés pensó que podría ganar ni un solo juego contra el ejército inglés. No fue hasta que llegó Juana de Arco que todo cambió. Sin embargo, la santa doncella de la salvación nacional no usó ninguna táctica inaudita, sino que sólo se basó en una palabra. Imprudente. Sí, así es, Juana de Arco realmente llegó hasta el final. Con el ejército francés desmoralizado, era una postura bastante desesperada. Cada batalla se convertía en una confrontación cara a cara y luego se ganaba milagrosamente. Táctica. ¿Estrategia? No existe, la mejor táctica es aquear al enemigo antes de que el enemigo te aquee a ti. La mejor estrategia es matar al enemigo antes de que pierda la pelea. Por lo tanto, en este sentido, el alter de Juana de Arco, que fue reescrito en base a los registros de Juana de Arco, también es muy inapropiado. Fingir o algo es lo peor. Unos pocos caracteres grandes estaban casi escritos en su rostro, y los soldados lo detuvieron cuando estaba a punto de abandonar la posición sin ningún accidente. ¿No dijiste que no hay problema? Jeanne alter miró a Arthur y preguntó en voz baja. La boca de Arthur se torció. ¿Para ser justos, qué era natural en tu comportamiento en este momento? Después de susurrar en un susurro, los dos miraron al soldado romano con dolor de cabeza. ¿Qué significa detenerse frente a mí, quieres detenerme? No, su excelencia Juana de Arco, solo, creo que su majestad ha caído, y es posible que desee verlo. ¿Ja? ¿Ves? ¿Voy a ver a ese emperador bastardo? Se insultó Jeanne alter, mostrando una expresión muy desagradable. ¿Qué broma, por qué tengo que verlo? De hecho, cuando Juana de Arco alter todavía estaba en Roma, Lucius no le gustaba. El llamado respeto, no quieres verlo en esta persona. Es muy razonable además de los problemas que Juana de Arco alter ha causado recientemente, en circunstancias normales, los soldados deberían retirarse conscientemente. Nadie tomará la iniciativa de causar problemas, excepto aquellos que quieran morir. Lamentablemente, los soldados parados frente a los dos parecían ser la pequeña parte de los que querían morir. Problema. Arthur suspiró para sus adentros y miró con cautela a la esquina de la muralla de la ciudad construida temporalmente. 151. Lucio Siberiano. ¿Estás seguro de que quieres parar frente a mí? Juana de Arco alter estaba ansiosa y molesta. Su excelencia Juana de Arco, por favor no me avergüence el soldado romano bajó la cabeza. Juana de Arco alter viaja, pero los soldados ordinarios se atreven a detenerlo. No es normal pensar. ¿Todos los soldados romanos eran tan valientes? Mirando la apariencia temblorosa de la otra parte, obviamente no es el caso. Fue descubierto. No hay duda. Al darse cuenta de esto, Arthur frunció el ceño ligeramente. ¿Por qué se descubrió de repente y alguien me informó? Imposible. Durante el período de estancia de Arturo en Roma, todos los viajes fueron con Juana de Arco alter, y solo lo vieron los soldados encantados. Para los demás soldados romanos, Arturo no era más que una aparición repentina, un fantasma invisible del que ni siquiera se había oído hablar. ¿Por qué se cortó el contrato alter de Juana de Arco? Algo posible, pero improbable. Incluso si no sabía mucho sobre magia, Arthur podía pensar en eso. El contrato de Juana de Arco alter, en última instancia, es un contrato con el santo Grial, incluso si hay alguna conexión con Lucius, la conexión no es profunda. El contrato original está incompleto, incluso si está cortado, la otra parte no debería poder sentirlo. Sin embargo, fue descubierto, por medios que Arthur no conocía. Está bien, Alter, no sigas forzándolo, es inútil, Arthur tiró de Juana de Arco alter hacia su lado e inmediatamente dijo en voz alta, todo está en esta situación y es un poco malo esconderse y mirar el espectáculo. Vamos, su majestad Lucius. Efectivamente, un hombre alto y pelirrojo salió de la esquina inmediatamente. La icónica sonrisa arrogante y salvaje en su rostro hizo que Arthur se sintiera físicamente incómodo. Oh, has notado a Yu? Pero no puedes hablar más de lo que Yu esperaba y Yu nunca pensó en esconderse. Si no notas a Yu, solo puedes culparte a ti mismo por la falta de visión y por no mirar hacia arriba. La gran actitud de Yu. Placer. Yo, el rey Arturo, no muero por accidente Capítulo 86 Autor Min-Gyu Eben-Wuchen TSK El emperador bastardo es repugnante. Juana de Arco Alter mostró un disgusto bastante fuerte e incluso siguió el contrato y lo transmitió al corazón de Arthur. Parece que esta vez, Juana de Arco Alter es rara en su corazón. Pero en comparación con Juana de Arco Alter, la reacción de Arthur fue más explícita. Reflexivamente dio dos pasos hacia atrás, pero no fue por cobardía, sino por un escalofrío. La forma en que sostenía su brazo y lo frotaba constantemente simplemente expresaba su disgusto por sus acciones. Para ser honesto, ser grosero es segundo, principalmente porque al ver esta escena, Lucius dijo que estaba muy triste, e incluso las esculturas, figuras, que llevaba debajo de la ropa no tenían fragancia. Ese demonio del mal sueño tiene razón, Ju era odiado, Gan. Pero él era el emperador de todos modos, y no lo mostró en su rostro. Ju ya lo descubrió, ¿planeas continuar disfrazado, Arturis? ¿Cómo podría ser? Artur se quitó la capucha y preguntó con franqueza. Tengo curiosidad por saber cómo me encontró su majestad Lucius. Creo que ha sido un buen momento para esconderse. Punto punto punto. Sin embargo, Lucius no estaba escuchando en absoluto. En el momento en que Artur mostró su rostro, este tipo mantuvo su rostro lento, casi babeando. Oiga! Su majestad Lucius, si continúa siendo tan grosero, lo cortaré a Artur forzó una sonrisa, lo que se consideraba cortés por el momento. Juana de Arco Alter en el costado ha invocado directamente la bandera y la espada. punto punto. Si Artur no lo hubiera detenido, lo habría cortado hace mucho tiempo. La espada del emperador de Roma es repugnante. Ah! Tos, tos, grosero, Ju estaba pensando hace un momento, ¿cuál es el propósito de que el rey Arturo se infiltre personalmente en el ejército de Ju? Lucius tosió torpemente. Pero nadie lo creyó. ¿Eres un mentiroso? Incluso algunos soldados romanos, mirando a su emperador en este momento, tienen una expresión enredada de querer hablar y dejar de hablar. No puede usted estar tan avergonzado, le preguntamos. Si no te importa, puedes responder la pregunta, ¿cómo me encontraste? Artur repitió de nuevo con paciencia, y con calma empujó a Juana de Arco Alter hacia atrás dos pasos, como si se estuviera alejando de un patógeno aterrador. Lucius también fue magnánimo y dijo casualmente. No es gran cosa. Cuando Ju puso un pie en esta isla, hubo una voz inexplicable, era más consciente que una voz, y seguía instando a Ju a venir. Quiero para ver quién es, pero no esperaba detenerte. Si no me equivoco, la llamada intuición es probablemente algún tipo de fuerza inhibidora que se niega a admitir la derrota. Solo usé un sombrero Artur estaba inexpresivo. Jaja, entonces, esta es la reunión del destino. ¿Cómo puede la simple ropa bloquear la vista de Ju? Voy a matarte. En el momento en que te vi, incluso si me tapé la cara, el corazón de Ju se conmovió. La única persona en este mundo que puede traer tanta emoción a Ju eres tú, Arturis. ¿Chon? En el momento en que la voz de Lucius cayó, Artur no dijo una palabra y destrozó la espada sagrada de la estrella limpiamente. Lucius respondió rápidamente y sacó la espada mágica Carmesí-Florenc para bloquear. El sonido vibrante de la sinfonía de acero continuó extendiéndose y el suelo debajo de ellos dos se hizo añicos centímetro a centímetro debido a la fuerza aterradora. Solo una confrontación momentánea, para ellos dos, tal vez ni siquiera sea un nivel de tentación. Pero esto ya es una señal de guerra sin motivo alguno. Ya fuera Juana de Arco alteró los soldados romanos que los rodeaban, todos adoptaron una postura de lucha en cualquier momento, levantaron sus lanzas y desenvainaron sus espadas. Parece que mientras las dos personas en el centro den alguna orden, este lugar se convertirá en un campo de batalla. Pero después de esta breve pelea, no hubo tal atmósfera de tensión entre Lucius y Artur. Artur mostró una expresión aún más repugnante, mientras que Lucius se rió a carcajadas. Como se esperaba de ti, es exactamente lo que Ju imaginó. Dijo emocionado, Sométete a Ju, Arturis, en esta era, solo tu fuerza puede igualar a Ju, y nosotros somos los dioses que deberían gobernar el mundo. Solo tú, y Ju, son las únicas calificaciones. Si quieres conquistar el mundo o dominar a alguien, es tu libertad, pase lo que pase. Pero no estoy interesado, solo tengo la responsabilidad de llevar a Gran Bretaña más allá de esta era, y si te atreves a interponerte en el camino de Gran Bretaña, te haré aplastar la expresión de Artur también se volvió peligrosa. Esta es la restricción del rey, y él no puede darse el lujo de ceder. Pero cuanto más Artur es así, más le gusta a Lucius. Realmente te viste bien, Arturis, eres el único tesoro que Ju quiere. Simplemente repugnantes mis palabras, detengámonos aquí. No importa cuál sea el motivo, ya que me has descubierto, depende de ti decidir cómo resolverlo. Antes de que los dos ejércitos peleen, pelea aquí primero, o algo más. No tengas tanta prisa, Arturis. No estoy interesado en decir tonterías contigo. Es tan indiferente, pero como sea, es sólo una coincidencia que te detuve hoy, así que trátalo como un saludo. De todos modos, si no te golpeas de frente, realmente no te rendirás. Umi te dejaré ir hoy, nos vemos en el campo de batalla, en ese momento, Ju te convencerá. Lucius sonrió con arrogancia y se hizo a un lado. Esta absoluta confianza en sí mismo, en Roma, es la clave de la formación de Lucius Iberio. Quiere derrotar por completo a Artur desde un nivel espiritual. Artur no dijo mucho y apartó directamente a Juana de Arco Alter. Hasta entonces, una figura envuelta en túnicas negras apareció junto a Lucius. ¿Está bien? Será muy problemático si lo dejas ir. Ah, eso es todo lo que se necesita. ¿Cómo derrotarlo y conquistarlo por completo, si eres tú, debería ser muy claro? Punto punto punto. 152. Transferencia de primera línea. Artur y Juana de Arco Alter regresaron a la ciudad más cercana a la costa, Gran Bretaña. Al mismo tiempo, se dieron la bienvenida a nuevos refuerzos, la cuarta mesa redonda Shikai. Después de todo, la ciudad real de Camelot es el lugar más seguro en este momento, pase lo que pase. Ya sea por la repentina aparición de una misteriosa central eléctrica, o el renacimiento del dragón blanco, o incluso el ejército romano realmente tiene una manera de eludir el cerco del ejército británico, es imposible atravesar las murallas de la ciudad de Camelot. Porque allí, hay tres mejores magos del mundo. Además, la ciudad de Camelot fue el centro de toda la dinastía británica, y el papel de su barrera divina también fue el lugar más efectivo. Incluso si el ejército romano cayera bajo la ciudad, solo terminaría en un trágico final de aniquilación. Y no hay lugar para ser enterrado. En este momento, lo que queda de Camelot, además de la seguridad más básica, son solo los asuntos gubernamentales para mantener el funcionamiento de la dinastía. Entonces Kai se apresuró hacia adelante sin causar ninguna confusión. En el análisis final, tareas como mantener la ley y el orden solo deben encomendarse a una persona con una buena mentalidad política y cierta cantidad de fuerza, no necesariamente Cayo Gaowen. Además, en comparación con el poder de combate avanzado del ejército romano, aunque el lado británico es superior a la élite, la cantidad sigue siendo inferior. Si las condiciones lo permiten, Arthur incluso quiere que Merlin pase al frente como una fuerza de combate. Es una pena, porque cuando mató al dragón blanco Futigen hace un tiempo, usó un gran asesino como Star Arrow. Su poder es poderoso, pero después de todo, nunca se ha usado, ni siquiera probado una vez, es solo un arma teóricamente factible. Por lo tanto, se volvió extremadamente inestable después de un lanzamiento y Merlin tuvo que quedarse en Camelot para la depuración. Cay King, llegaste muy bien. Para ser honesto, no espero tu liderazgo en el campo de batalla, pero como fuerza de combate, eres el mejor y tu papel supera al de Lord Lancelot. En la sala de recepción donde recibió a Cay, Arthur palmeó a Cay en el hombro con entusiasmo, sin una afirmación oculta en su tono. Cay también le devolvió la sonrisa. Es mi honor, mi rey. Es solo que si no dirijo el ejército, obviamente preocupado por algo. Cay sabía muy bien que no era apto para liderar soldados, ese tipo de estilo de lucha que era más loco que las bestias y más arrogante que los gigantes solo era apto para correr al frente. Si llevas al ejército a luchar, matarás a los soldados debido a la carga imprudente. Ah, no te preocupes, esta vez encontré un buen talento externo, el rostro de Arthur se llenó de alegría. Pero Cay King, será mejor que dejes de reírte, no es adecuado. Punto punto punto. La sonrisa de Cay es realmente aterradora. Afortunadamente, la otra parte también parecía tener esta conciencia, y había un toque de impotencia y amargura en sus ojos. Inmediatamente miró al lado de Arthur y el rey lo consideró un talento adecuado para liderar tropas. Una chica con repugnancia y disgusto escrito en todo su rostro, mirando a Arthur y rechinando los dientes. Mi rey, esto, Cay frunció el ceño de repente. Una actitud tan irrespetuosa le dificultaba a Cay dar una buena impresión. Esto, entendámoslo un poco a Arthur no le importaba. Miró a Juana de Arco Alcter, no solo no se contuvo, sino que mostró una mirada provocativa. Por supuesto, entendió la razón por la cual la otra parte cambió repentinamente su actitud tan pronto como entró en la ciudad. Después de todo, lo siguió tontamente, pero tan pronto como entró en la ciudad, descubrió que la ciudad estaba protegida por un enemigo mortal. ¿Quién estaría de mal humor? Por supuesto, la razón principal por la que Juana de Arco Alcter estaba de un humor sorprendentemente malo, y más, parece ser por cierta orca que sostenía a Arthur y la alamía con fuerza. Ver a Skadi llevarse a su amo con una mirada natural, y Arthur parece estar acostumbrado, sin ninguna resistencia y con una mirada de disfrute. Y la mujer llamada Skadi ni siquiera miró a Jeanne Alcter, simplemente lo ignoró. Lo más importante, no se puede superar. Al ser tratada así, Juana de Arco Alcter puede estar de buen humor, eso es un infierno. Puede estar seguro, este es un excelente talento que he seleccionado personalmente. Créame, una vez que Jeanne aparece en nuestro ejército, no hay garantía estratégica, pero la moral definitivamente permanecerá en su punto máximo. La cooperación de ustedes dos puede compensar la pérdida del otro. El tablero corto, el ejército dirigido por él, definitivamente se convertirá en un ejército sin igual en el verdadero sentido. A Arthur no le importaban los ojos resentidos de Alter de Juana de Arco. No importa cuán siniestro sea el otro lado, las verdaderas emociones en su corazón no pueden ocultarse a Arthur. De la información transmitida por el contrato, se sabe que en este momento, la señorita Izen en realidad no tiene emociones negativas como el resentimiento. La llamada aversión y la infelicidad son solo envidia de lo que está haciendo Scadi. Esta mujer, como era de esperar, no es franca. Sin embargo, las meras burlas y el disfrute deben terminar ahí. Arthur de repente sostuvo la mano de Scadi, luchó por dejar el abrazo de la señorita Orca, su rostro se puso serio. Ha sido un trabajo duro esta vez, y está bloqueado en el mar nuevamente, y luego corrí aquí para defenderme de inmediato. Pero va a ser un largo tiempo de trabajo duro, lo siento, ha pasado un tiempo desde que nos conocimos, Scadi, necesito que vuelvas al mar otra vez. Ya veo, también debes tener cuidado Scotia sintió con indiferencia. Esto se decidió hace mucho tiempo. Lo que Arthur necesita es la rendición completa del imperio romano, atrajo a Lucius y su fuerza principal a la isla británica, donde serán completamente aniquilados. Y la estrategia para tratar con Roma, al menos en la superficie. Cortar las rutas marítimas, cortar el comercio, desintegrarse desde dentro y conducir a la autodestrucción. No hay perdón ni concesión, el objetivo es derrotar al enemigo de un solo golpe y dominarlo por completo. Después de todo, el imperio romano era un imperio enorme y poderoso. El territorio bajo su control es vasto y la capacidad de buscar respaldo y entregar suministros no tiene parangón con Gran Bretaña. No es una cuestión de productividad, sino una brecha de poder puramente geográfica y nacional. No importa cuán rica sea Gran Bretaña, hay muy poca tierra y una población pequeña. Roma es diferente en términos de productividad, varias ciudades de Roma no son comparables con ninguna de Gran Bretaña. Incluso las dos ciudades antiguas que no se habían ampliado ni reconstruido debido a la guerra eran mucho más productivas que las ciudades más prósperas de Roma antes de que fueran abandonadas. Las ciudades actualmente controladas por Gran Bretaña, tras la fusión, suman un total de 16. Sin embargo, Roma tiene más, sin mencionar las ciudades locales, además de la propia Roma, hay Grecia, África, España, Francia y muchos otros países. Las tropas de Roma están agotadas, los recursos están agotados y aún pueden movilizarse desde estos países. Si se formó una guerra prolongada y el país simplemente compitió por la fuerza nacional, el bando derrotado definitivamente sería Gran Bretaña. Necesito que vuelvas a ser un desastre natural en el océano. A excepción de los barcos británicos, todos los barcos que aparecen en el océano, ya sean mercantes o de guerra, necesitan enfrentar las olas turbulentas que desencadenas. Desde el mar, completamente bloquear y aislar a Roma. Aprender. Scadi simplemente asintió y se hizo cargo de la tarea. Todo esto dejó a Kai un poco desconcertado. 153. Caballeros o algo así, no existen. ¿Qué pasa, Kai King, con una expresión increíble, mi orden, te sorprende tanto? Arthur miró a Kai, perplejo. Después de pensarlo, no encontré mi pedido, hay algo extraño y que vale la pena. No, mi rey, yo solo, Kai dudó por un momento y luego dijo, no creo que este sea tu estilo. Oh, en tu opinión, ¿qué debo hacer? Si fuiste tú, deberías usar las tropas bajo el mando de Agoge para infiltrarte en los diversos feudos dominados por Roma. Usa medios como el asesinato, el control, la incitación, las amenazas, etc., o siembra la discordia para crear conflictos y crear una situación. De levantamiento en varios países, arrastra al ejército romano a las islas británicas y deja que Roma y otros países se maten unos a otros. Al final del día, Kai no pudo continuar. Después de todo, Arthur estaba mirando justo frente a él y sus ojos gradualmente se volvieron peligrosos. Kai King, ¿en tu mente, soy una persona tan oscura y sin escrúpulos? Arthur estaba bastante molesto. ¿Y qué, tu hijo quiere rebelarse, ¿verdad? Sabiendo que viene un recién llegado, me regañas así y no ves la hora de recoger toda mi historia negra. Arthur de repente sintió que había sido demasiado amable recientemente. Kai, deberías dejar tu trabajo voluntariamente. Gran Bretaña ya no puede retenerte. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Yo, el rey Arturo, no muero por accidente capítulo 87 autor. Mingyue Ben Muchen. No, mi rey, no tengo intención de calumniar a mi rey, solo, Kai vaciló. Tiene cierto conocimiento político y siempre está del lado de Arthur. Vio como Arthur engañó a los reyes de Gran Bretaña en ese entonces. Sus métodos son incluso peores que los que acaba de decir, y se puede decir que el asesinato es invisible. Y para Roma, los métodos secretos, los británicos de alto nivel conocen bien. Mel y Arturia ahora están en Roma, provocando sentimientos nacionales en varios lugares, creando divisiones entre la gente y entre la gente y los funcionarios basados en intereses básicos, convirtiéndolos en espadas para crear el caos y subvertir el sistema. Luego, Arturia, como un espadachín blanco puro, lideró los levantamientos de esclavitud en varios lugares. Al mismo tiempo, a los pictos que fueron expulsados, del pasado se les permitió quemar, matar, aplastar y aplastar al ejército romano. Recientemente, Lancelot en el norte parece haber recibido una orden similar y fue movilizado de regreso a Francia. Si decimos que Arthur acaba de ordenar a Escadi que bloquee la ruta marítima, es para cortar la conexión entre los países y Roma y la transmisión de recursos. Tan lejos en Roma, Arturia y Meli, el trabajo que están haciendo el maestro y el aprendiz es acelerar el proceso de autodestrucción de Roma. Se ha hecho este tipo de cosas, ¿por qué finges estar erguido aquí? De lo contrario, no lo hagas en primer lugar. Ahora que está hecho, hazlo directamente. Kai miró fijamente a Artur, y aunque no habló, sus ojos dejaron bastante claro el significado. Mi rey, no lo dudes, tu reputación en el exterior se ha ido hace mucho tiempo, es mejor que lo hagas limpiamente. ¡Cállate! ¿Soy una persona tan despreciable y desvergonzada? Artur se sonrojó, pensando en eso, parecía demasiado antes. No, Kai era de hecho un poco arrogante y distorsionado antes, pero en general seguía siendo un caballero muy recto, y ahora se ha convertido en este pensamiento oscuro. No puedo, no puedo. Ejem, de hecho, considerando los intereses de la dinastía, lo que dijiste es realmente bueno. Pero ahora, no se trata de si quiero hacerlo, sino de si puedo hacerlo. Ríndete, ahora estamos en un estado de moderación. Se suspiró un poco culpable. En realidad, Kai tenía razón. Artur lo habría hecho hace mucho tiempo si hubiera podido. La bondad hacia el enemigo es responsabilidad hacia los propios soldados. Una vez que hayas decidido pelear, hazlo todo. Qué cruel, qué frío, cómo es que. En todas las guerras, es una tontería hablar de benevolencia o moralidad. Si existe la posibilidad de no derrotar por completo al enemigo, ¿quieres dejar que el enemigo tome un respiro y venga al año nuevo con armas para el año nuevo? Desafortunadamente, esta es una limitación en el nivel mágico. En el momento en que el santo Grial entró en la tierra de Roma, las venas espirituales de la isla británica y Roma se mutaron por completo, se integraron en una sola y formaron un encantamiento natural. Este encantamiento nos limita. En Gran Bretaña, el hombre, incluso los pictos, sólo podía operar dentro de los límites de Gran Bretaña y Roma. Es así Kai mostró una mirada de alivio. Esa apariencia parece estar diciendo, mi rey no ha cambiado, sigue siendo el siniestro original de mi rey. Simplemente excesivo. Arthur apretó los dientes y se contuvo. Sabiendo que Kai no entendía, continuó explicando. Eso no es lo que hizo el brujo, sino el encantamiento abierto por el santo Grial con la ayuda del poder de las líneas místicas. En otras palabras, en Gran Bretaña y Roma hoy en día, todas las líneas espirituales se tuercen en un círculo mágico natural. El santo Grial es el centro de este círculo mágico, a cargo de la operación de la barrera. Si el santo Grial no es destruido, esta barrera nunca desaparecerá. ¿El encantamiento nos afecta a los británicos? Kai frunció el ceño e hizo la pregunta más preocupada. No tienes un sentido debilitado de la realidad, ¿verdad? No te preocupes, no nos afectará en esencia. Pero forma una jaula, atrapando a todos los britanos, o las criaturas del viejo generación. Ahora, solo Roma. Podemos atraer ayuda extranjera, pero no podemos salir hasta que ambos luchemos como bestias salvajes y uno de nosotros muera. Es casi como las reglas del Coliseo, pero Britania juega el papel de gladiador. Y Roma y sus vasallos son bestias muy hambrientas. El propósito de esta formación era matar todas las ilusiones de que la era de los dioses debería pasar. Por lo tanto, en términos de clasificación, mientras sean las especies de fantasía en la isla británica, los británicos, los pictos y los demonios del sueño como Meili, no pueden abandonar este encantamiento. Es imposible enviar asesinos y espías de creer a países como Grecia. En cuanto a los sajones, no hay restricciones, pero esto acaba de ser recuperado, y Artur no lo puede creer. Resulta que es realmente una pena, dijo Kai con pesar. En este caso, solo puedo trabajar duro para Sir Scotty. Arturo estaba atónito. Ahora que vuelvo a mis sentidos, me doy cuenta de que Kai ha cambiado mucho. Era un caballero bastante íntegro en ese entonces, aunque no era lo mismo que Gawain y Lancelot, quienes hablaban del espíritu de la caballería diaria, sus acciones fueron sin duda un ejemplo estándar de caballería. Para conspiración y trucos, no hay un rechazo abierto, pero puedo sentir resistencia. Después de todo, él es el hijo de Héctor, quien tiene el alias de Kninxmirror. Pero ahora, tomó la iniciativa de proponer un plan tan vicioso y lamentó que no pudiera llevarse a cabo. Este tipo solía, no, ahora parece ser un caballero. Pensándolo así, uno no puede representar nada, y si hay demasiados casos, no es especial. Excepto por el extremadamente ingenuo Gawain, incluso Lancelot ha cambiado a una apariencia similar. Si lo piensas detenidamente, estos supuestos caballeros son en realidad tipos tan insidiosos en esencia. Efectivamente, los caballeros sólo existen en la fantasía y los cuentos de hadas. Bueno, excepto por un tal Gawain. El chico expulsado necesita un trato especial. Al pensar en esto, un rastro de tristeza apareció en los ojos de Arthur. Mi rey, ¿qué pasa? Preguntó Kai con preocupación. No es nada, sólo sentí un poco más de emoción en mi corazón. Kai King ha cambiado mucho, muy bien, muy bien. 154. Muro blanco eterno. La guerra comenzó poco después. Debo admitir que la herencia de Roma no es comparable a la de la dinastía británica en la actualidad. Y sin cruzar el mar tres veces antes, ¿cuántas personas quedan enterradas en el mar sin sus huesos? Incluso con ese nivel de sacrificio, esta expedición de Lucius pudo reunir la fuerza de 30 legiones. En la historia normal, Arturo desconoce cómo se tejieron las legiones romanas en el siglo V. Pero en este momento, el ejército romano en las islas británicas ha logrado una abrumadora ventaja numérica. Hay casi 5.000 soldados en una legión. El número total de soldados romanos que desembarcaron en la isla británica esta vez, más los 4.000 restantes más o menos antes, asciende a unos 160.000. Un total de 160.000, qué número aterrador. No, si cuentas los vasallos bajo el dominio de Roma, los 160.000 son aún menos, y Roma todavía tiene espacio de sobra. La cantidad de soldados en la línea del frente en Gran Bretaña era sólo de 80,000, pero habían reunido a casi todos los soldados que podían usarse sin causar una gran agitación. Una duplicación completa de la diferencia. Y los romanos no eran los sajones con los que habían tratado antes. Sus soldados están bien entrenados y tienen experiencia en cientos de batallas. Originalmente, Lucius era un emperador que podía conquistar y pelear bien. Él personalmente abrió muchos territorios. Se puede decir que el decadente imperio romano volvió a su apogeo. Incluso en términos de territorio puro, es más grande que en la historia anterior. Su ejército es una gran coalición con muchos reyes y comandantes. El aspecto misterioso no es débil. En términos de bestias alienígenas, gigantes, magos, etc., el número no es tan bueno como el del ejército británico, pero la calidad general puede ser igual. Además, en términos de experiencia en combate, tiene mucha más experiencia que el ejército británico. Por lo tanto, incluso si hay una cierta brecha en el equipo y las tácticas, el poder de combate general puede ser plano. Puede que no parezca gran cosa, pero sólo el ejército británico, que es el oponente, puede entender lo asombroso que es esto. Debe decirse que de hecho es el imperio romano. Realmente no se puede subestimar. Arthur se paró en la muralla de la ciudad y miró hacia abajo al ordenado ejército. Según un cálculo aproximado, debería haber cuatro legiones romanas, es decir, veinte mil personas. La cola está ordenada, y se puede ver que ha pasado por un riguroso entrenamiento. En la primera fila había infantería pesada con un escudo de medio hombre de alto, sosteniendo un gran escudo, lista para resistir la carga en cualquier momento. Y más que eso, cuidadosamente erigida en fila, como una gruesa muralla de la ciudad, como si fuera a avanzar poco a poco, empujando y aplastando a todos los enemigos frente a ella. No es sorprendente que habrá tanta presión. La primera formación militar en Roma, nacida de la falange griega, originalmente se basó en la gran matriz de escudos para avanzar lentamente y aplastar al enemigo. Sin embargo, a diferencia de la torpe falange griega, el ejército romano prestó más atención a la diversificación de las armas. En la siguiente fila, hay lanceros que están listos. Se utiliza para lanzamientos de largo alcance y ayudar a los hoplitas a matar enemigos cuando se defienden de las cargas enemigas. Luego está la infantería ligera que puedes ver, así como la variedad de arqueros y carros. Para cada formación, se puede ver una clara división de brigada, destacamento y centurión. Se dejaron espacios suficientes entre las formaciones para el paso de la caballería más retrasada. Se puede prever que si el ejército romano se enfrenta en una batalla frontal, el ejército romano puede ser bastante flexible, e incluso las formaciones pueden cooperar entre sí y atacar con gran eficacia. En comparación con la vergüenza en el mar, esta es la actitud del ejército romano. Es realmente poderoso. Está lejos de ser igualado por el ejército británico que no ha experimentado mucho combate real. En este punto, hay que admitirlo, murmuró Artur con una expresión seria. Mi rey, estás hablando demasiado. Incluso si el ejército romano es poderoso, nuestro ejército británico no es una mafia. Todavía no está claro quién ganará. Kai dijo con confianza. Juana de Arco Alcterre sopló fríamente, expresando su acuerdo. No dije nada en absoluto, fue solo para enfrentar al enemigo directamente. Pero, Kai, no dije que Gran Bretaña perdería. Cuando decidieron atacar la ciudad, ya estaba condenada a la derrota. Artur se rió y dijo, nosotros, la defensa de la ciudad de Gran Bretaña, somos absolutamente invencibles a la vista. Así es, en contraste, el ejército británico no es bueno en el combate frontal y es mejor en varios ataques sorpresa, guerra defensiva y contraataques. Y defender la ciudad es absolutamente imposible de perder. Si el ejército romano no tiene paralelo en el mundo, es solo un objetivo que puede ser alcanzado por el progreso de los tiempos. No, para Gran Bretaña, tarde o temprano, podrá ponerse al día y en un futuro cercano podrá superar el hecho. La batalla de defensa de la ciudad en Gran Bretaña es la única que no puede ser superada por al menos diez siglos, mil años o incluso más. La diferencia entre los dos no se puede compensar con simples arreglos su experiencia. Está bien, es hora de eliminarlos. Siempre estamos asediados por el enemigo, haciéndonos sentir como un grupo vulnerable. Artur dio la orden con una expresión indiferente. De nuevo, trata a Roma sin piedad. Aniquilarlo, romperle la columna vertebral, cortar su impulso, es exactamente lo que hizo Gran Bretaña. Al momento siguiente, las inmaculadas murallas blancas de la ciudad se iluminaron con rayos de luz y miles de círculos mágicos se formaron en un instante. Se levantaron innumerables cañones de armas enormes, completando instantáneamente el proceso de convergencia y transformación de energía. Entonces, volea. El rugido era incesante, el suelo temblaba violentamente y el aterrador bombardeo de la artillería cubrió al ejército romano en un abrir y cerrar de ojos. La impresionante fuerza militar que originalmente se imponía se hizo añicos instantáneamente. El enorme y ordenado ejército fue llevado a un purgatorio en la tierra con extremidades rotas y brazos rotos en tal subestimación. En menos de un tiempo, incluso los llamados miembros residuales, los brazos rotos y la sangre se evaporaron por completo. Incluso el suelo se hizo añicos abruptamente por la explosión de los bombardeos. El ejército romano respondió rápidamente. No, para ser precisos, al igual que prepararse de antemano, cuando la muralla de la ciudad británica brille, la retirada de las tropas ya se ha organizado. No hay batalla amorosa, decisiva como después de innumerables ejercicios. Pero lo que Arthur dijo antes no era una broma. Siempre que el campo de visión sea visible, se puede cubrir el bombardeo de las murallas de la ciudad británica. Para el ejército enemigo que huye, el ejército británico solo necesita gastar un poco más de cristal mágico. El brillo brilló en el campo de batalla por un momento y luego se apagó. Al ver que todo el ejército de 20,000 se redujo a solo unas pocas docenas de unidades en unos pocos segundos, Arthur frunció el ceño. Mi rey, ¿necesitas seguirlo? Preguntó Kai con una sonrisa. Este caballero está orgulloso de su dinastía. Mira, incluso Roma, famosa por su belicismo, solo pudo ser derrotada en una derrota aterradora bajo el fuego de nuestros cañones británicos. Esos valientes soldados romanos tienen las agallas para enfrentarse a Gran Bretaña por segunda vez. Este es el poder de Gran Bretaña. Perseguir, ¿por qué? Si estás persiguiendo ahora, sin mencionar que no puedes alcanzarlo. No tiene mucho sentido ponerse al día, después de todo, en esta era, todavía hay profesiones como los magos. La inteligencia no podía ser bloqueada en absoluto, y tarde o temprano sería conocida por Roma. No, no hay necesidad de perseguir. Los desertores restantes ya han llegado al bosque, y el bombardeo de artillería provocará incendios. Con ese tipo de terreno complejo, es posible que la caballería no pueda alcanzarlos. Arthur frunció el ceño, completamente diferente al de Cai. Pensamientos. Estos ejércitos romanos realmente planean atacar la ciudad. Comparado con el asedio, es más como un cebo enviado para probar la defensa de la ciudad británica, y este cebo debe comerse. Pero si fuera para información, costaría un total de 20.000 unidades, lo que sería demasiado. Si no es por información, intenta paralizar nuestra vigilancia. No es razonable, es demasiado inusual. Pero después de todo, yo, el rey Arturo, no muero por accidente. Capítulo 88 Autor Mingyue Ben Muchen 155 La gloria de la mesa redonda. Es así. ¿No me atacaron? Lo entendí. Las acciones de Roma me dieron un mal presentimiento. Lucius ni siquiera apareció en el campo de batalla de mi lado, y no había ni siquiera un personaje un poco más importante. Los exploradores ya han sido enviados, y los resultados no deberían tardar mucho en llegar, tienes que ser más cuidadoso. Instruyó a Artur con una expresión inquieta. La anormalidad del ejército romano lo inquietaba. En cuanto a cómo saber los movimientos de Lucius, era muy simple. Se puede decir que el Lucius actual es un escudo clarividente en movimiento, mientras la clarividencia no pueda ver el lugar, Lucius debe estar allí. De esta manera, la ubicación aproximada de Lucius se puede bloquear con precisión. Sin embargo, a su vez, Artur no podía conocer los planes y acciones específicos del lado romano. En este sentido, Gawain, al otro lado de la comunicación, mostró una sonrisa cordial. Mi rey, te estás preocupando demasiado. Gran Bretaña está protegida por tu majestad. Incluso si es tan fuerte como Roma, no hay posibilidad de romperla. Además, mientras el sol cuelgue alto en el cielo, ¿quién puede derrotar a Roma? Me. Parece que mis caballeros de la mesa redonda tienen mucha confianza, Artur sonrió con amargura, sin saber si esto era bueno o malo. Gawain King, es mejor no subestimar al enemigo, según mi predicción, Lucius debería seguirte. Comencemos, en general, haré despliegues, espero que solo sea yo pensando demasiado. Sí. Después de que Artur explicara brevemente algunas palabras, cerró la comunicación. Gawain en el otro extremo miró con impotencia a su hermana a su lado. Gareth, dijiste lo que le pasó a mi rey. Siento que desde que Roma declaró oficialmente la guerra, mi rey se ha vuelto muy humilde y griega. Un poco demasiado cauteloso. Es una falta de respeto hablar de su majestad a tus espaldas. Además, hermano Gawain, límpiate la hemorragia nasal. Gareth suspiró. En serio, obviamente solo es superado por Lord Lancelot en la mesa redonda. ¿Por qué no puedes aprender de Sir Lancelot? No es fiable en absoluto. Como si pensara en algo, la depresión en el rostro de Gareth se hizo más evidente. Como el último asiento de la mesa redonda, no, según los chismes, tal vez después de un tiempo, no seré el último asiento, pero seré llamado con precisión y oficialmente el sexto asiento. Uy, si lo piensas así, realmente deberías agradecer a ese joven que no sabe si existe o no. Vaya. Con todo, las personas más admiradas de Gareth son, sin duda, Arthur y Lancelot. Uno es el rey Arturo, que brilla intensamente en la tierra de Gran Bretaña, y el otro es el perfecto caballero del lago. En cuanto a mis dos hermanos, es difícil de decir. La apariencia sombría del hermano Al-Hewen no se puede cambiar en esta vida y no se puede salvar. Y tiene un puesto militar, por lo que no tiene que preocuparse por los asuntos civiles. Pero el hermano Gawain, como la mesa redonda más cercana al jefe, y tiene una relación de sangre con su majestad, no quiero ser como su majestad, al menos aprender más sobre Lord Lancelot y estar un poco más tranquilo. Wow, por supuesto, no es que Gawain tenga una mala personalidad, pero él solo piensa que Gawain puede ser más guapo. Gareth, ¿estás pensando en algo malo? Gawain miró a Gareth con sospecha. ¿Cómo podría ser? Aprecio y espero que el hermano Gawain pueda mejorar, así que oro en mi corazón. Así es, es tan bueno como Sir Lancelot. ¿Señor Lancelot? Al escuchar esto, Gawain quedó atónito y el rostro de Lancelot apareció automáticamente en su mente. ¿Como Lancelot? HMM, ¿aprenderá Lancelot a luchar contra una mujer, Ginebra, todos los días? ¿O con una expresión de mente, pidiendo estrictamente a los soldados que esperen más a nuestro rey y predicando locamente? Parece que el ejemplo de Lancelot terminará mal. Está bien, está bien, vamos a comer primero. Hoy me cocinaré y prepararé un almuerzo suntuoso para mi encantadora hermana, Gawain negó con la cabeza, olvidando instantáneamente las cosas problemáticas y sonrió ingenuamente. Sin embargo, al momento siguiente, Gareth, quien inmediatamente pensó en puré de papas, se puso pálido. Al mismo tiempo, sonó la alarma de la ciudad. Ejército romano, ataque. Los dos se miraron, dejaron de lado sus bromas y corrieron hacia la puerta de la ciudad con un equipo impecable. Cuando llegaron a la muralla de la ciudad, no vieron al esperado ejército romano. Fuera de las murallas de la ciudad, todos son tropas romanas de pequeña escala. Incluso las catapultas que atacaron la ciudad no estaban equipadas. Hostiga con arcos y lanzas, armas que tienen poco efecto. Como esperaba mi rey, la expresión de Gawain se hundió. Hermano Gawain, no parece que el enemigo vaya a atacar la ciudad, ¿qué debemos hacer? El rostro de Gareth mostró un poco de preocupación. ¿Dejar que los ballesteros se defiendan? De hecho, usar directamente la magia del cañón de Eterreal grabada en la muralla de la ciudad, o mover el cañón mágico del Pseudosol, puede destruir a todos los enemigos en un instante. Es cierto que ahora no hay instrumentos de posicionamiento de ultralargo alcance en Gran Bretaña, pero eso solo se limita a ultralargo alcance. Si no pueden bloquearse dentro de un rango de 100 metros, entonces los investigadores británicos están realmente muertos. Al menos dentro de unos meros 5 kilómetros, con un cañón mágico, es completamente posible lograr golpes precisos. Sin embargo, usar una torreta mágica frente a tales escaramuzadores puede parecer como un cañón que golpea a los mosquitos. Las reservas británicas de cristales mágicos no son infinitas. No, nos están invitando a un duelo. Si nos enfrentamos a una provocación tan obvia, si usamos arcos y flechas para ahuyentarlos, dañará la gloria de nuestra mesa redonda. Gawain señaló a la persona más elegantemente vestida en el ejército enemigo. Ese, debería ser. Es un hombre fuerte bastante conocido. Si le corto la cabeza aquí, puede destruir efectivamente la moral del enemigo. ¿Eh? ¿El hermano Gawain va a pelear? ¿Es realmente necesario? El enemigo ni siquiera tiene la capacidad de dejar marcas en las murallas de la ciudad. Y se puede aniquilar de una forma más sencilla, ¿por qué hay que salir de la ciudad para luchar? No es esto, por supuesto, los romanos en nuestra tierra tienen el coraje de traer a sólo mil personas para provocarme. Como el segundo asiento en la mesa redonda, ¿cuál es la razón para no aceptarlo? Pero, no, pero Gareth, estás aquí para presenciar la valentía de tu hermano, Gawain sonrió con confianza, mirando la rueda solar que colgaba en lo alto del cielo. Sí, donde quiera que llegue el sol, el caballero sol es invencible. Esta batalla es un flechazo sin suspenso, y no hay de qué preocuparse. Gareth miró fijamente a Gawain. Como último asiento, ella era mucho menos madura que las otras mesas redondas. Entonces, cuando se enfrentó a Gawain, incluso si no consideraba la relación como un hermano y una hermana, no podía justificar una refutación. Al final, sólo pudo ver a Gawain salir de la ciudad. La atmósfera en el campo de batalla cambió repentinamente y estalló la batalla. Espada y espada se cruzan constantemente, más intensas de lo esperado. La otra parte tiene algunas habilidades. En el análisis final, incluso si el enemigo era considerado un general del ejército romano, no podía ser el oponente de Gawain, y fue despedido poco después. Fue justo al final que pareció haberle dicho algo a Gawain, lo que provocó que la tech de Gawain cambiara repentinamente, y se apresuró a regresar. Hermano Gawain, ¿qué pasa? Rápido. Ordena las tropas y los caballos y sal de la ciudad para perseguirlos. 156. Es una trampa para perforar. Hermano. Hermano Gawain, espera. Espera un minuto. Gawain montó un caballo de guerra, se colgó detrás de él y lo persiguió desesperadamente. Incluso Garet en la mesa redonda, sin mencionar la caballería en la retaguardia. Desde que Gawain aniquiló a ese pequeño ejército romano, ha estado bastante ansioso desde que regresó a la ciudad. No se explicó nada, solo una orden solemne, ejecutar directamente el más alto nivel de defensa, y luego sacar a toda la caballería para perseguirlos. Se ve que Gawain está ansioso, la situación debe ser grave. Pero debes saber que el objetivo que persiguen es el ejército romano. Y el ejército británico en la defensa de la ciudad, si solo se contara la caballería, era solo de 3.000. Si hay un conflicto frontal, la caballería de 3.000 será de élite. Sin embargo, con la enorme base del ejército romano, incluso si se utilizan las tácticas del mar de personas, la caballería de 3,000 puede estar exhausta hasta la muerte. En ese momento, no será una persecución, sino un hazmerreír. Hermano Gawain, espéranos. No puedes resistir al enemigo si lo persigues solo. Gritó Gare desesperadamente. Si Gawain no se detenía, solo podría usar su avión personal antes de que comenzara la guerra. No hay duda de que el caballo de guerra debajo de su entrepierna es el mejor caballo de Gran Bretaña. Entre todos los caballos de guerra, también ha recibido el bautismo de sangre de dragón más intenso. Pero así, es imposible compararlo con el caballo de hadas que se ha fortalecido varias veces y ha alcanzado el nivel máximo de las especies de fantasía. Afortunadamente, después de escuchar la llamada de Garet, Gawain finalmente recuperó algo de compostura y disminuyó la velocidad gradualmente. Cuando Garet llegó a su lado, dijo con entusiasmo, lo siento, Garet, esta vez tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, ya sea corriendo o peleando. Para luchar, con la fuerza principal de Roma, Garet estaba atónito. Sí, prepárate para morir en la batalla. Basado en esta premisa, ordené a los soldados que cargaran conmigo. ¿Qué pasó? No tenemos ninguna razón para luchar contra el ejército romano de frente. Es demasiado peligroso y no es muy eficiente para destruir al enemigo. Lo sé, lo sé, gimió Gawain, pero ahora que lo tengo, no puedo sentarme e ignorarlo cuando sé que los bárbaros van a destruir nuestra ciudad natal. Creo que si mi rey lo sabe, él hará lo mismo que yo. ¿El ejército romano va a destruir la isla británica? ¿Cómo es posible? Es la información que me dio el caballero romano y puedo estar seguro de que es realmente posible la expresión de Gawain era pesada. De hecho, como decía Garet, por lo general, el ejército romano no tenía motivos para destruir la isla británica. No sería sorprendente si fuera sólo una destrucción a pequeña escala para ganar. Pero ser capaz de hacer que Gawain esté tan ansioso obviamente no es destruir un área pequeña. Pero destrucción masiva. No hay ninguna razón en absoluto, no es así. ¿Qué quería obtener exactamente el ejército romano si la isla iba a ser destruida desde el principio? Después de la victoria de la guerra, sentado en un montón de ruinas, tomando la tierra rota en tus ojos y simplemente mirando el paisaje poco hermoso, sería demasiado aburrido hacer eso. Es imposible imaginar que el ejército romano haría cosas tan sin sentido. Originalmente, Gawain también pensó eso, pero, mi rey dijo una vez que la guerra es un medio, una extensión, una forma disfrazada de política. Desde este punto de vista, Roma no destruirá la Gran Bretaña. Pero eso es en el caso de la victoria, si sabes que no hay posibilidad de victoria, siéntese y espere. Al caer, todas las fuerzas principales morirán en la isla británica. ¿Quieres decir, el campo de batalla por el lado de su majestad? Gareth estaba atónito, luego se quedó en silencio. La ciudad de Arturo fue sitiada por cuatro legiones romanas. Sin embargo, los 20.000 soldados fueron aniquilados en un abrir y cerrar de ojos, y ni siquiera quedaron los restos. Habiendo visto ese tipo de escena, me di cuenta de lo fuertes que son las defensas de la ciudad de Gran Bretaña, por no hablar del ejército romano, deje que 20,000 de los soldados más elitistas de Gran Bretaña vayan a atacar, y al final solo pueden detenerse en la pared de Tiza, un profundo experiencia desesperación. Así es, habiendo obtenido información sobre la defensa de la ciudad británica, el ejército romano también debería darse cuenta de que es simplemente imposible atravesar la ciudad. Incluso si la cantidad de tropas es docenas de veces mayor, son tan pequeñas como el polvo bajo la cobertura de una potencia de fuego aterradora. Ah, el ejército romano ya ha aprendido de mi rey que eres impotente. Y hace unos días, si descadiciguió la orden de mi rey de regresar al mar, Gareth, debes entender lo que significa esta orden, suspiró Gawain. Eso significó que todas las retiradas del ejército romano fueron cortadas. Quizás en la orilla, con el poder del emperador de la espada Lucius, pueda derrotar fácilmente a Sir Scadi. Pero cuando se trata del océano, y mucho menos de un emperador espada, es un poco irrespetuoso, incluso si agregas a mi rey, puede que no sea el oponente de Scadi King. En otras palabras, el ejército romano actual no tiene forma de avanzar, ni de retirarse, ni de ir al cielo, ni de entrar en la tierra. Todo lo que le quedaba al ejército romano era un camino mortal. En tales circunstancias, no es impensable que el ejército romano estuviera loco de desesperación. En pocas palabras, Roma sabe que no puede jugar con Britania y está lista para voltear la mesa directamente. Pero para Gawain, esta mesa era el alma de su familia, y no podía permitir que el otro lado la levantara si lo mataban. Nuestra ciudad es sin duda la más fuerte, incluso si los dioses toman medidas, es imposible abrirse paso. Pero la ciudad es una ciudad después de todo, y las murallas de la ciudad no pueden proteger a toda la isla británica. De esta manera, hay muchas maneras para destruir la isla británica. Quemarla con fuego. No dejaré que el ejército romano triunfe agotando bosques, cavando ríos y provocando inundaciones, y muchas otras formas. Pero es demasiada coincidencia, no importa cómo lo pienses, parece una trampa deliberada. Hermano Gawain, no puedes ir. Aunque sea una trampa, tengo que meterme en ella. Gawain apretó los dientes y mostró resentimiento. Gran Bretaña es su Gran Bretaña, ¿cómo se le puede permitir a Roma hacer algo aquí? Incluso esto ya no es una cuestión de pura gloria, sino una cuestión de los intereses fundamentales de la dinastía. Por lo tanto, aunque la posibilidad sea pequeña, Gawain debe ir a confirmar. Gareth estaba indefenso, por lo que solo podía tomar a los soldados y seguir a Gawain en su persecución. No tomó un tiempo para que el ambiente comenzara a cambiar. Nupes oscuras cubrían el cielo y luces eléctricas destellaban de las nubes. Hermano Gawain, el clima, esto es una trampa. Ah, el sol está tapado. Pero espero que llueva de verdad, preferiblemente una lluvia fuerte. Gawain miró hacia el cielo. Si llueve mucho, no necesitan pelear cuando encuentran al ejército romano, solo necesitan quedarse a la distancia para mirar. En cuanto a la capacidad de la otra parte para activar el suministro de agua y cosas por el estilo, tomará tiempo. En ese momento, podemos buscar la opinión de mi rey. Sin embargo, ¿cómo podrían las cosas ir tan bien? Gran Bretaña tiene lugares para observar las estrellas, y pronosticar el clima es un asunto trivial. ¿Cómo podría Gawain no saber que debería estar soleado hoy? En el siguiente instante, el suelo debajo de ellos tembló violentamente. Más de una docena de gigantes emergieron repentinamente del suelo, y con un simple movimiento de pie, debido a su enorme cuerpo, el equipo de caballería británica de repente se volvió de espaldas. Gawain y Gareth ya habían caído en el sitio de Roma. Yo, el rey Arturo, no muero por accidente Capítulo 89 Autor Mingyue Ben Muchen 157 Tilema Auge La tierra se volcó y la caballería británica que fue atacada sintió inmediatamente un torbellino. Pero son todos caballería, mirando todas las armas de Britania, provistas de caballos, lanzas, lanzas, espadas largas, escudos redondos y muchos otros pertrechos. Se puede decir que la caballería es el arma más lujosa del equipo británico. El costoso avión de un solo soldado, además de los propios soldados, también tiene un conjunto de equipos especiales para los caballos de guerra. Incluso con un grupo especial de espadas sagradas, la espada sagrada no es necesariamente más valiosa que el equipo de caballería. Por lo tanto, para poder convertirse en miembro del grupo de caballería y seguir a Gawain para luchar, todos los soldados deben ser la élite de la élite. Incluso ante este repentino cambio de terreno, reaccionó rápidamente y, con la ayuda de aeronaves individuales, evacuó la zona más peligrosa sin sufrir bajas. En cuanto a Gawain y Gareth, ya lo habían anticipado, saltaron a las riendas y de repente ejercieron fuerza, el caballo duende se sintió asfixiado por un momento y el caballo de guerra saltó y resolvió fácilmente la crisis. Después de que todos los soldados se estabilizaron, pudieron ver la imagen completa del gigante. ¿Es esto, un gigante? Gareth miró fijamente a las docenas de enormes formas de vida frente a él con asombro. Como el lugar más misterioso de esta era, naturalmente hay muchos gigantes en Gran Bretaña. Ver un gigante no es sorprendente en sí mismo. Incluso manipular gigantes para el propio uso, siempre que los medios sean apropiados, no es infrecuente. Después de que Gran Bretaña aniquilara a los gigantes de la isla, los cadáveres de muchos gigantes fueron apilados en las profundidades del Instituto de Magos de Camelot para su investigación. Pero esos gigantes que se suponía que eran de sangre pura, en comparación con la docena de tipos frente a ellos, eran simplemente dóciles y no muy diferentes de los gatitos. Según la impresión de Gareth, los gigantes eran altos y poderosos, y su cuerpo de 5 o 6 metros de altura era bastante sorprendente. Pero entre los que se mantienen en cautiverio en Roma, los más bajos miden al menos 15 metros y los más altos miden 18 metros. Y la imagen es horrible, la piel parece quemada por el fuego, mostrando una torcedura de color rojo oscuro. Incluso en las articulaciones de la superficie del cuerpo, crecieron espolones óseos y una armadura de exoesqueleto natural. La fuerza opresiva barrió todo el campo de batalla por un corto tiempo. Hermano Gawain, esos son... Ten cuidado, Gareth, esos son Fien, los gigantes de transformación exclusivos de Roma. Gawain miró solemnemente a los monstruos que se erguían como muros de hierro. En términos relativos, fue difícil para Gran Bretaña obtener información detallada sobre Roma. Pero no es necesario obtener cierta información, porque es demasiado famosa. Por ejemplo, estos gigantes, siguiendo a Lucius, asesinados brutalmente en varios campos de batalla, sus posturas eran como demonios y aterradoras. Información similar llegó a Gran Bretaña hace muchos años, y los reyes británicos en ese momento estaban asombrados. En lugar de ser un gigante, hay una gran diferencia en apariencia, y sería más apropiado llamarlo demonio. Sin embargo, esto no ha terminado. Las emboscadas romanas fueron más que eso. Hubo otra ola de sacudidas de montaña. Cien metros detrás del equipo de caballería británico, docenas de pequeñas colinas se arquearon desde el suelo, y luego un par de manos grandes se rompieron, rompiendo las rocas y el suelo, y más de un docena de figuras altas aparecieron entre la multitud. El frente y la espalda son atacados y la retirada es cortada. Efectivamente, es una trampa, hermano Gawain, salgamos ahora. Gareth, ve primero, me detendré después, gritó Gawain enojado, y sin esperar a que Gareth reaccionara, se precipitó solo hacia los gigantes. Gareth apretó los dientes, sabiendo que no había salida. Bajo la obstrucción de esos gigantes altos, incluso si cada soldado de caballería está equipado con un avión personal, es difícil escapar. Ahora, solo ella y Gawain pueden luchar por una oportunidad para los soldados. En este caso, solo podía sacar su espada y su lanza, y guiar a los soldados a evacuar por donde habían venido. La chica cargó al frente, con la velocidad de una flecha volando, matando a los dos gigantes más cercanos en un instante. Pero en el análisis final, están dentro del cerco de Roma, aquí hay una trampa que ha sido planeada durante mucho tiempo y arreglada cuidadosamente. El enemigo, ¿cómo podría haber solo gigantes? Al momento siguiente, una enorme flecha de asedio se disparó repentinamente hacia la jungla. Fue un golpe que calculó el ángulo, la velocidad y el tiempo para que Gareth pudiera detectarlo y evitarlo, pero no pudo continuar cargando sin importar nada. En este momento, no hay necesidad de pensar en nada, antes de que el cerebro comience a funcionar, el cuerpo actuará primero. Sujete el vientre del caballo con ambas piernas, tire de las riendas y evite fácilmente la primera flecha, luego inclínese hacia la izquierda, use el peso del cuerpo para ajustar la dirección del caballo y complete el giro en casi en su lugar, evitando la segunda flecha a flecha. ¡Qué increíble equitación! Sin embargo, mientras evitaba la flecha oscura, también dejó de cargar y fue capturado por el gigante. ¡Maldita sea! Deja de cargar y acércate a mí. Gareth apretó los dientes y dio una orden, pero después de todo estaba contenido. Al otro lado del campo de batalla, frente a los gigantes extremadamente fuertes, Gawain se acercó y soltó la espada sagrada sin decirle una palabra. Excaliburga Latina. Las llamas se extendieron alrededor de Gawain. El aumento de la temperatura alta aterradora inmediatamente causó heridas a los gigantes. Inmediatamente, el suelo se encendió brillantemente debido a la energía provocada por la ola de calor. Al momento siguiente, como una erupción volcánica, brotaron llamas interminables. Por supuesto, esta no era toda la fuerza de Gawain. En este momento, el sol estaba bloqueado y, a toda prisa, el estallido de llamas no pudo quemar las nupes oscuras. Pero para tratar con meros gigantes, debería ser suficiente. Gawain originalmente pensó eso. Pero en el siguiente instante, un par de manos grandes atravesaron el pilar de llamas directamente desde el exterior, desgarrándolo. Volvieron a aparecer las figuras de los gigantes, con quemaduras de distinto grado en el cuerpo, y algunos de ellos habían caído. Parecía que usaron los cuerpos de sus compañeros para resistir apenas a Gawain. HMPH, eso es realmente lo que estás haciendo, pero apenas puedes pararte y usar las vidas de tus compañeros para sobrevivir, ¿qué puedes hacer? Efectivamente, después de que cayera la voz de Gawain, los gigantes cayeron bastante cooperativamente. Pero, el caballo de guerra relinchó y los tres caballeros pisaron el cadáver del gigante y cargaron contra Gawain. Soy el rey de Grecia, Episteros. Soy el rey de África, Mustensar. Soy el rey de Bitinia, Peritetes. Los tres reyes dirigieron a muchos soldados para formar una formación de ejército a una velocidad asombrosa, rodeando firmemente a Gawain en el medio. Inmediatamente, los tres reyes lanzaron un feroz ataque. Originalmente, Gawain no se lo tomó en serio. Estos tres reyes, de los que había oído hablar antes, eran vasallos de Roma y generales de Lucius, quienes siguieron a Lucius e hicieron muchas hazañas militares. El cargo en Roma es equivalente al de los caballeros de la mesa redonda en Gran Bretaña. Al mismo tiempo, perdió la protección del sol. Pero aún así, Gawain no pensó que estos tres reyes al frente de algunos soldados pudieran ser sus oponentes. De hecho, estaba un poco sorprendido por la apariencia inusual de la otra parte en este momento, y perdí la mejor oportunidad de liberar la espada sagrada nuevamente, pero para lidiar con estos tipos, ¿necesitas liberar la espada sagrada? Gawain, no debe subestimar al enemigo. La voz de Arthur de repente sonó en sus oídos, y Gawain no tardó en sentir arrepentimiento. Estos tres reyes, junto con el acoso de los soldados, dieron a Gawain la sensación de estar en un atolladero. No había posibilidad de matar al enemigo, y no había forma de retirarse, y fue arrastrado abruptamente. 158. Ritmo mortal. Es realmente cruel. Primero, se ordenó enterrar a las cuatro legiones de Yu, y luego hubo repetidas órdenes de suicidio. Ahora, incluso el demonio, que está orgulloso de Yuji, es considerado como un escudo humano y un puente por ti. En tu corazón, ¿no hay tienes algo de bondad? En lo profundo de la jungla, Lucius bromeó con el hombre de negro a su lado mientras observaba la batalla. Sin embargo, la boca parecía culpar a la otra parte, pero no había piedad en el tono y todavía había algo de apreciación. Las cuatro legiones son para que reconozcan la brecha con Gran Bretaña y renuncien a la idea de atacar directamente la ciudad. Los hechos han demostrado que su sacrificio valió la pena. Se intercambiaron al menos 20,000 vidas por la supervivencia de más soldados. En además, las tácticas actuales también son necesarias, por lo que no hay necesidad de puentes o escudos de carne. Oh oh, hace tanto frío, a Yu realmente le gusta más a Artolis. Ah, eso está bien. Hablando de eso, ¿ese tipo en Artoris es como tú? Lucius sonrió, esperando la respuesta de la otra parte. ¿A qué lado te refieres? Carácter, o mejor dicho, un estilo tan cruel. Ya veo. En este sentido, a juzgar por tu percepción, él es más cruel que yo. Diez veces, más de cien veces, así que no pienses en él como un lindo pájaro enjaulado, es un verdadero monstruo. La voz del hombre vestido de negro la fría respuesta, como una máquina sofisticada, parece conocer muy bien a Artur. Sin embargo, si alguna de las mesas redondas escuchó esto aquí, me temo que tendrían que trabajar duro. Por supuesto, no tiene sentido decir eso ahora. Para resolver la crisis y ganar, enviaré soldados a la muerte imprudentemente, sin importar cuán grande sea el sacrificio. Sus palabras son las mismas que las mías. La diferencia es que él pagará por amenazas potenciales que no ocurrieron, o puede no ocurrir, arruinando muchas vidas. Oh oh, ese tipo, Arturis, es realmente cruel. Pero esto es lo que debemos hacer. Yu es el dios de esta era, ¿por qué debería preocuparse por la vida de los mortales? Debería ser igual que Yu, esto no es así. ¿Es genial? Lucius se rió, bastante de acuerdo con este enfoque. Cállate, no expongas los arreglos oscuros. Chong, Chong, las espadas afiladas siguieron chocando, eliminando ráfagas de chispas. La espada sagrada fue balanceada a gran velocidad por Gao Wen, y el man frío formó una cortina de espada hermética frente a él. De hecho, independientemente de la actitud física, la fuerza del brazo y el manejo de la espada, todos estos son la ventaja constante de Gao Wen. El poder mágico y las llamas aterradoras que lleva cada golpe son suficientes para hacer retroceder al enemigo varios metros, incluso si está no tenga cuidado se quemará. Pero incluso con una ventaja tan grande, Gao Wen todavía estaba enredado por los tres reyes. Golpea al enemigo e inmediatamente una segunda hoja afilada cortará, repeliendo a los tres reyes, y los soldados acosarán la ciudad con lanzas, flechas e incluso armas de asedio como ballestas y carros de asedio. Esto hizo que Gao Wen sintiera una sensación de impotencia. El vacío tiene un poder, pero no hay donde usarlo. De hecho, en un combate uno contra uno, no más de diez movimientos como máximo pueden matar al oponente, pero el ataque combinado del enemigo es extremadamente tácito. Después de luchar durante casi diez minutos, simplemente no encontró la oportunidad de matar. Los ataques de esos soldados romanos ordinarios no le hacían mucho daño a Gao Wen, pero siempre podían ser interrumpidos cuando Gao Wen estaba a punto de atacar con su espada. En este momento, Gao Wen entiende lo que debe hacer, solo necesita soltar la espada sagrada nuevamente, incluso si es un lanzamiento con poco poder, siempre que estos soldados sean repelidos brevemente, se puede crear una posibilidad de victoria. Y, si fuera él, definitivamente sería capaz de comprenderlo. Sin embargo, no hay posibilidad. Mirando a Gareth y al equipo de caballería que también fueron arrastrados e incapaces de evacuar no muy lejos, Gawain apretó los dientes, pero estaba indefenso. De hecho, es digno del nombre de la mesa redonda. Ya me he dado cuenta de tu valentía. Ríndete, caballero sol, bajo nuestro ataque y asedio combinados, no tienes ninguna posibilidad de ganar. Para aquellos que son capaces, su majestad Lucius es misericordioso. Y ahora ríndete, aprovecha la disociación temprana con Gran Bretaña, todavía puede ser apreciado en Roma, aconsejó sinceramente el rey griego. La fuerza de Gawain realmente sorprendió al rey de Grecia. No sólo él, sino todos los reyes o soldados que lucharon con él tenían un profundo entendimiento. De hecho, también eran muy fuertes y pudieron contener a Gawain en un ataque combinado utilizando la formación del ejército. Según cual sea la táctica de uno, no es imposible matar al débil con el fuerte. Pero al final, no importa cuán fuertes sean, sólo son el poder de los mortales. Un sólo error puede ser fatal. Y en Gawain, vieron una especie de poder que pertenecía a un dios, Lucius. Aunque no era tan bueno como su majestad Lucius, el caballero sol frente a él era un dios incuestionable en esta era. El dios que camina por el mundo. Naturalmente, da a luz al corazón del amor. Frente a nosotros, sólo puede estar cansado de parar, por qué molestarse en continuar apoyando inútilmente. El resultado será tarde o temprano, además de los soldados presentes, hay 100,000 soldados detrás de nosotros, y su majestad Lucius, usted. No puedo ganar. Persuario también el rey Bitinia. Desafortunadamente, Gawain sólo los miró con frialdad, agitando la espada sagrada, recibiendo perfectamente todos los ataques. Tenaz. Los tres reyes se miraron, fueron designados para pelear y, naturalmente, no deberían mostrar misericordia. Además, lo que debe ser persuadido ya ha sido persuadido, y la benevolencia y la justicia se han hecho, y el siguiente paso es el estrangulamiento real. Al momento siguiente, el ataque fue más intenso. Se arrojaron más soldados a la batalla y se derramaron innumerables armas de asedio. Sin mencionar que cada golpe podría lastimar a Gawain, al menos podría hacerlo tambalearse. Y esto es suficiente para convertirse en un error fatal en la batalla. Por lo tanto, frente a este ataque con un aumento repentino en la intensidad, Gawain solo pudo fruncir el ceño y balancear la espada sagrada a una velocidad más rápida. Cada movimiento debe cumplirse con el método y la trayectoria más razonables. Afortunadamente, esto estaba lejos del límite de Gawain, pero el repentino cambio de ritmo hizo que Gawain no pudiera adaptarse por un tiempo. Después de un tiempo, gradualmente comencé a adaptarme y me sentí más cómodo para lidiar con eso. Incluso hubo una postura de que si encontraba una oportunidad en cualquier momento, podía contraatacar y ganar. Qué poderosa es, es realmente admirable. Ya veo, es por eso que su majestad otorga gran importancia a Gran Bretaña. El rey africano miró profundamente a Gawain y agitó nuevas órdenes mientras lo rechazaban. Al momento siguiente, el ataque cambió de nuevo. Esta vez, en lugar de fortalecerse, de repente volvió al nivel anterior. Presumiblemente, en este caso, Gawain también tiene la oportunidad de contraatacar. Después de todo, los ataques rápidos están acostumbrados, los lentos, no es fácil hacerlo. Sin embargo, la realidad es todo lo contrario de lo imaginado. Yo, el rey Arturo, no muero por accidente capítulo 90 autor, Mingyue Ben Uchen. Por supuesto, Gawain puede tomar la iniciativa para acelerar el ataque y llevar al enemigo a su propio ritmo. Después de todo, este tipo de cosas son de dos vías, no significa que el grupo pueda detenerse si así lo desea. Pero el ejército romano ya había tomado esto en consideración, y todos los ataques tenían como objetivo arrastrar a Gawain. Si se calcularan el ángulo y la velocidad, incluso si Gawain acelerara su ataque unilateralmente, solo podría causar bajas a los soldados romanos, pero no podría derrotar al ejército. Cuando un soldado romano caía, otro soldado romano inmediatamente tomaba su lugar. Más lejos, armas de nivel de asedio como ballestas de asedio y carros de piedra escondidos en el denso bosque han estado en la distancia, en la oscuridad y en constante movimiento. No hay duda de que Gawain es pasivo. Estaba completamente atrapado en el ritmo de batalla del ejército romano. 159. Trampa fuera de la conciencia. No hay duda de que Gawain ha caído por completo en el ritmo marcado por el ejército romano. No importa forzado o activo, intencional o inconsciente, es imposible romper esta trampa. Después de varias rondas alternando velocidad y lentitud, Gawain frunció el ceño. Se ha adaptado completamente a la ofensiva del enemigo, y esto solo se convertirá en una simple guerra prolongada, y el ejército romano mantiene este nivel de ofensiva, y no hay posibilidad de lastimarlo en absoluto. ¿Por qué? ¿Finalmente has tenido la voluntad de comunicarte? El rey griego se rió como si hubiera ganado algún tipo de victoria. ¿Qué estás tratando de hacer? Esta ofensiva a medias no puede dañarme en absoluto, debe ser muy claro al respecto. Si consumo mi fuerza física, solo serás tú, Roma, quien perderá al final. Gawain miró fijamente al enemigo frente a él. Eres muy claro, cuando me enfrentaste con la primera espada, entendiste este hecho. No tiene sentido mantener tal ofensiva. Incluso sin la protección del sol, Gawain seguía siendo el segundo caballero de la mesa redonda. No te volverás más débil que los tres reyes a los que pertenece Roma porque has perdido tu bendición. Ya sea el manejo de la espada o la fuerza física. En caso de una guerra prolongada, Roma sería la primera en quedarse sin energía. Los soldados se pueden reponer, pero para contener un poder de combate del nivel de Gawain, no cualquiera puede hacerlo. Una vez que los tres reyes fueran derrotados por falta de fuerza física, sin importar cuántos soldados quedarán, no podrían detener a Gawain. En ese momento, será un aplastamiento unilateral por parte de los tigres que salen de la jaula. El ejército romano no sabía esto. No, son muy claros. ¿Todavía necesitas preguntar? No me hagas menospreciar demasiado a Britania, caballero sol, arrastrándote aquí, y las tácticas en este momento son, naturalmente, matarte. Se rió alegremente el rey Bitinia. Ahora ya no tiene la simpatía inicial por Gawain. Después de todo, los dos bandos son enemigos no muertos. Especialmente en el proceso de lucha, Gawain lo derribó innumerables veces y perdió la cara. A pesar de que todavía está asombrado por la fuerza divina del caballero en su corazón, lo que es más, es su determinación de matar al oponente. Un enemigo tan poderoso, si no lo mata ahora, inevitablemente se convertirá en un enemigo formidable en el futuro. ¿Matarme? ¿Estás bromeando? Los ojos de Gawain mostraban desprecio. Esto no es arrogancia, sino la verdad. Estos tres reyes solos no pueden matarlo. Había imaginado innumerables posibilidades antes. Por ejemplo, más trampas debajo de las trampas. Prioriza la decapitación de Gareth, luego concentra tus fuerzas en ti mismo lentamente. O, el mismísimo emperador romano legendario. Sin embargo, los tres reyes le respondieron directamente en tono positivo. El ejército romano mataría a Gawain aquí, y sin más tropas, Lucius no aparecería. Estas hormigas en los ojos de Gawain matarán a los dioses. Frente a los ojos enojados y despectivos de Gawain, los tres reyes simplemente se burlaron y continuaron su lucha en silencio. El ritmo de ataque se cambió cada diez minutos, los tres reyes fueron repelidos y reemplazados por soldados, y los soldados fueron asesinados y reemplazados por el resto de los soldados. Cada uno cumple con sus funciones, la pelea de perros perfecta. Finalmente, las nupes oscuras que parpadeaban con truenos en el cielo se disiparon. Por supuesto, no era que el ejército romano fuera incapaz de mantener la magia, sino que no había necesidad de despilfarro innecesario. Ya estaba oscuro. El cielo sin estrellas de la luna ya no traerá ninguna bendición al caballero sol. El ritmo del ataque del ejército romano ha cambiado innumerables veces, y el número de soldados asesinados por Gawain se ha acumulado en casi mil. También en este momento, los tres reyes intercambiaron miradas. Es el momento oportuno. El valiente caballero sol está casi familiarizado con el ritmo actual, y es hora de comenzar la etapa final. Al momento siguiente, el ritmo que debería haber cambiado cada diez minutos, ya no cambia. El ritmo del ataque lento seguía siendo lento, pero la velocidad de giro de la espada de Gawain se aceleró repentinamente. SHH, el filo de la espada cortó el aire y golpeó ferozmente la cintura de Gawain. El rey Bitinia levantó su espada y mostró la sangre pegajosa en ella. ¿Qué, entonces tu sangre no es diferente de la de nuestros mortales? Soldados de Roma, guerreros de Bitinia, mira. Bueno, la sangre de los dioses también es roja, y puede también herir y morir. Para Gawain, tal lesión probablemente no fue nada. Pero para el ejército romano, puede tener un efecto significativo en la moral. Los soldados romanos vitorearon, sus ojos que habían estado muertos debido a repetidas operaciones mecanizadas recuperaron su perseverancia, aún más viciosa que al principio. Eran como lobos salvajes persiguiendo a su presa, con una luz salvaje aterradora en sus ojos. ¿Cómo podría? Gawain cubrió la herida, balanceó la espada con la otra mano y rechazó al rey griego nuevamente. Imposible, no me debilité y ustedes no se fortalecieron. Naturalmente así. Por el contrario, debería ser que Gawain siempre se ha mantenido fuerte. Y muchos soldados romanos y tres reyes, debido a la pérdida de fuerza física, la presión continua de la situación de guerra, el ataque fue un poco más débil. Pero incluso ante un ataque tan impotente, Gawain resultó herido por un descuido que no parecería teóricamente. Entonces, SHH. Otra vez, otra vez, otra vez, las lesiones de Gawain continuaron empeorando y debería haber cometido errores, pero los cometió una y otra vez. Descuidado. Sí, sí, Gawain fue descuidado. Debido a su descuido, fue herido por los débiles ataques de los tres reyes. Esto debería ser imposible, pero sucede una y otra vez. Si la primera vez es un milagro y la segunda es un descuido, entonces la tercera y la cuarta vez no son coincidencia. ¿Qué me has hecho? Gawain gritó enojado, sin pensar cómo lo hizo la otra parte. No hay magia, y no hay tecnología misteriosa que pueda eludir su percepción. El enemigo sigue repitiendo el asunto de cambiar el ritmo de ataque. ¿Qué hiciste? No hicimos nada, solo te matamos, el rey Bitinia se burló y cortó de nuevo con su espada. Esencialmente, el ejército romano no hizo más que mantener una situación bastante pura. Sin embargo, la razón por la que Gawain seguía cometiendo errores era precisamente por ellos. Se llama memoria muscular. La principal función de memoria del cuerpo humano la lleva a cabo el cerebro. Además del cerebro, los músculos también tienen una cierta función de memoria. En un ambiente especial, una determinada acción se repite continuamente, si el ambiente cambia repentinamente, incluso si el cerebro lo controla conscientemente, muchas acciones se completarán reflexivamente bajo la acción de la inercia debido a los estímulos externos. Además, un guerrero que ha experimentado cientos de batallas, en el campo de batalla, en lugar de pensar con la cabeza, usar el instinto más primitivo para luchar contra el enemigo es un método más útil. En otras palabras, cada vez que blande su espada, el cuerpo de Gawain no está completamente controlado por su cerebro. En otras palabras, en ese momento, entraría en una etapa en blanco, sin pensar. Su cuerpo ha recordado firmemente el ritmo que cambiaba cada 10 minutos antes. Entonces, en el ritmo que se interrumpió en ese momento, Gawain inconscientemente también aceleraría el movimiento de su espada, pero al final no se protegió contra nada, sino que cayó y resultó herido. Incluso si ha reaccionado ahora, tiene la intención de hacerse cargo del ataque del enemigo. Una vez, dos veces, no hay problema. Pero muchas veces en la tercera, tercera o quinta, aceleración instantánea e incontrolable. En pocas palabras, la situación y las tácticas del ejército romano estaban hipnotizando a Gawain. Pero en el proceso de lucha, Gawain tuvo que aceptar la hipnosis, y la hipnosis no era adecuada para la mente o la conciencia, sino sólo para el cuerpo de Gawain. Es decir, cuando Gawain cayó en el ritmo del ejército romano, ya había caído en una trampa invisible más allá de su conciencia. 160. Convirtiendo el peligro en seguridad. Subestimar al enemigo, descuidado. Desde el principio, había cometido el error que Arthur había explicado y que no debía haber cometido, lo que llevó a una situación tan desfavorable. Gawain apretó los dientes, se arrepintió en su corazón y se disculpó innumerables veces. Por un lado, se animó y atacó solemnemente. Sin embargo, incluso ahora que volvió a enfatizar a su oponente y levantó el 100% de su espíritu, no sirvió de nada. El cuerpo con cicatrices debilitó el poder de combate. Además, la batalla dependía más del instinto que de la mente, pero el oponente ya le había dado a Gawain información incorrecta sobre su cuerpo. Por lo tanto, aunque el cerebro de Gawain enviaba constantemente instrucciones correctas, ante la ofensiva del ejército romano desde todas las direcciones, seguía siendo negligente una y otra vez, añadiendo nuevas cicatrices. Renuncia a la lucha, caballero sol. Su victoria es imposible, y Gran Bretaña no puede derrotar a su majestad Lucius ni a nadie más. El único rey griego entre los tres reyes que mantuvo el respeto por Gawain, de repente abrió la boca para persuadir. En este momento, es sin duda el crepúsculo del héroe, lo que es lamentable y triste. ¿Qué héroe tan poderoso es este, pero hoy morirá a manos de los mortales? Tal vez sea la inevitabilidad de la historia cuantos héroes terminan así. Incluso en una posición hostil, el rey griego todavía creía que en un futuro lejano, la historia juzgaría al caballero como un héroe. Fuerte y leal, duro y obstinado. Desafortunadamente, este caballero es demasiado leal y demasiado terco. Desafortunadamente, el caballero no nació en Grecia o Roma. Ja, tienes razón, capturémoslo, dijo el rey Bitinia en un tono sarcástico. Has completado tu deber, lideraste con éxito a la caballería de élite de Gran Bretaña para saltar activamente a nuestra red de cerco y ahora acabar contigo con tu espada. Con su vida, puede que todavía queden leyendas románticas. El significado es obvio, persuadir a Gawain para que se suicide. Gawain aún retiene una cierta cantidad de poder de combate desde la lucha y cuanto más muere, más peligrosas son las bestias que siguen luchando. El rey Bitinia no quería enfrentarse al contraataque agonizante de una bestia loca y mucho menos de sus propios soldados, sumando bajas en esta situación de victoria segura. De hecho, su corazón era incluso peor que el del rey griego. Cuando se mencionaron las tácticas que estaban llevando a cabo, pensó que era bastante absurdo. ¿Cómo podría un guerrero endurecido por la batalla ser asesinado por alguien más débil que él? Sin embargo, resulta que es realmente posible. Siempre que las condiciones lo permitan, esta posibilidad puede incluso plantearse hasta convertirse en inevitable. Esto es lo que ha experimentado personalmente, y ser derrotado por un soldado de bajo nivel que es despreciado entre semana, solo le tomó dos o tres horas al rey Bitinia en ese momento para ser una pesadilla. Por eso comprendió mejor que nadie que el horror de esta táctica era aún más aterrador para Gawain, que había persistido desde el mediodía hasta la noche. Cuanto más, menos se atrevía a enfrentarse a Gawain. Aunque es muy tentador matar a una potencia de nivel Dios con logros tan grandes, tienes que sobrevivir para disfrutar de la adoración de la gente. Ahora deberías mirar hacia atrás a los soldados británicos. Siguiendo las palabras del rey Bitinia, Gawain miró en dirección a Gareth. Vi que los 3.000 jinetes sacados habían perdido el número intensivo anterior. La estimación más baja es que al menos la mitad de ellos murieron en la batalla, y la otra mitad también sufrió heridas de diversos grados, y parecía que no duraría mucho. Incluso Gareth, aunque no hay una lesión evidente en su cuerpo, tiene un cansancio no disimulado en el rostro. Todos estos fueron el resultado de las acciones deliberadas de Gawain y la subestimación imprudente del enemigo. Ah, de hecho, soy yo quien no siguió el consejo de mi rey y causé tal resultado. Tal vez realmente debería estar condenado, los compañeros guerreros me odian tanto. Pero si no me llevo sus cabezas conmigo. ¿Cómo puedo tener la cara para encontrarme con mis camaradas de armas muertos? Incluso si mueren, debes enterrarnos con nosotros. Gawain estalló de repente, como si hubiera tomado una decisión, ignorando las rocas y las flechas de asedio que se aproximaban, y cargó directamente contra el rey Bitinia. Al menos al final, mata a estos tipos. Si ni siquiera tienes este tipo de conciencia, ¿cómo puedes tener un descarado segundo asiento en la mesa redonda? Mi rey, lo siento, mostraré mi lealtad aquí. Q, un momento de pánico brilló en el rostro del rey Bitinia, y luego lo apretó, convirtiéndose en una mueca burlona. Ven aquí, si puedes pasar. Para este momento, este ejército romano ha realizado innumerables ejercicios. Hay muchas formas de resistir la embestida de un valiente caballero. No importa lo desesperado que esté, puede utilizar innumerables vidas para retrasar el avance de Gawain. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.